Este mensaje, el séptimo sello, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 24 de marzo de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias hermano. Mientras permanecemos de pie, oremos. Dios Todopoderoso, Autor de la vida y Dador de toda buena dádiva espiritual, estamos verdaderamente agradecidos ahora por este tiempo tan maravilloso y sobresaliente de compañerismo en tu presencia. Marca un gran punto culminante en nuestras vidas, Señor. Un tiempo que nunca olvidaremos, no importa cuánto tiempo deberíamos permanecer. Y pedimos Dios que en esta noche de clausura, nos estamos fijando en la escritura, que en el día de clausura de la fiesta, Jesús se puso en pie entre ellos y clamó, pero si alguno tiene sed, venga a mí. Y pido, Padre Celestial, que eso se repita esta noche, que podamos oír la voz de nuestro Señor llamándonos y llamándonos a su servicio, a caminatas más cercanas. Sentimos que ya hemos oído su voz en la apertura de estos sellos, hablando que es el día postrero, y que el tiempo está cerca. Concede estas bendiciones que estamos pidiendo, Padre, en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Se pueden sentar. Me gustaría añadir esto que de todos los servicios que yo haya tenido en mi vida, yo creo que esta semana ha sido el tiempo más glorioso de toda mi vida en los servicios. No importa lo que yo he, yo he visto grandes milagros realizados, por supuesto, antes en servicios de sanidad. Pero esto va más allá que eso. Ha sido uno de los grandes tiempos, puntos culminantes de mi vida, el estar aquí. Y viendo el pequeño tabernáculo tomar una apariencia diferente, no solo eso, sino también el interior tomar una apariencia diferente. Y ahora, le estaba preguntando a Billy, él se tardó tanto en venir y recogerme, él dijo que había habido otro grupo que fue bautizado, lo cual ya son más de 100 esta semana de personas siendo bautizadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos agradecidos y Dios los bendiga. Y ahora, si no tienen una iglesia a donde asisten, regularmente los invitamos aquí para que vengan y tengan compañerismo con nosotros. Solo recuerden que la iglesia está abierta. Nosotros no somos una denominación. Y espero y confío que nunca será una denominación, solo un compañerismo en donde hombres y mujeres y jóvenes y jovencitas se reúnen alrededor de la mesa de Dios y tienen compañerismo alrededor de la palabra y tenemos todas las cosas en común. Miren, y tenemos un pastor maravilloso, un verdadero hombre de Dios. Y estoy tan agradecido por eso. Si ustedes recuerdan una visión, hace un año que alimento fue almacenado en el lugar. Y así es exactamente. Y nosotros estamos, nosotros tenemos el lugar adecuado ahora para las clases de la escuela dominical para todas las edades. Y simplemente estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Algunos han dicho en el pasado que si tan solo tuvieran clases de escuela dominical a donde ellos pudieran enviar a sus niños, ahora ustedes, ahora las tienen. Así que ahora, así que solo vengan y estén con nosotros si no tienen una iglesia a donde puedan asistir. Por supuesto, si tienen una buena iglesia a donde ustedes asisten y predican el evangelio y demás, pues ese es, ese es simplemente otro grupo de nosotros. Ven ustedes en alguna otra parte. Pero si no tienen un hogar y ustedes están, entiendo que varios se habían, se han mudado y otras partes del país para hacer de esta su iglesia. y ciertamente les damos a ustedes la bienvenida a la palabra del Señor. Y recuerdo, supongo, cuando me fui, les dije que, que los servicios por lo que a mí respectaba serían aquí en el tabernáculo. No sé todavía todo lo que el Señor tenga para mí en el futuro. Yo dejo eso en su mano, no en alguna superstición o algo. Solo espero día tras día para que Él me dirija al lugar en el que pueda servirle mejor. Y cuando haya terminado conmigo, entonces confío que Él me recibirá en casa en paz. Y ahora, estoy muy agradecido por la cooperación de las personas del tabernáculo. Como Billy me estaba diciendo esta semana que creo que todo hogar que está representado aquí en este tabernáculo está hospedando a alguien con ellos. Abrieron sus hogares y lugares y recibieron personas que no hubieran tenido lugar a donde ir. Miren, esos son verdaderos actos cristianos y algunos hogares simplemente han acomodado a todos en cada pequeño rincón que pudieron para conseguirles a las personas un lugar para hospedarse. Porque este ha sido un tiempo muy difícil por causa de este algún tipo de evento que había estado llevándose a cabo relativo al mundo deportivo, algún tipo de baloncesto o algo. Y las reservaciones habían sido hechas. Además, hay un gran grupo de... Creo que representados aquí en esta iglesia hay cerca de alrededor de 28 o 30 estados representados aquí mismo en la iglesia, además de dos naciones extranjeras, así que... Y en este pequeño enviomiento, así que eso toma bastante espacio en sí mismo. CD... Estaba preguntándome, soy, a alguna persona, yo dije, entiendo que no había muchas personas de Jeffersonville por aquí en la reunión. Alguien expresó claro y dijo, no podemos entrar. Bueno, eso, eso era todo. Esa fue la razón. Algunos de la policía y demás querían venir a la reunión, pero dijeron, habían estado hablando, dijeron, pero ellos vinieron y no pudieron entrar porque ya estaba lleno, aún antes de la hora que podían entrar. Así que ellos tuvieron su tiempo tal vez una vez y no vinieron. Así que, ahora las personas están viniendo de otros lugares. Así que estamos muy agradecidos. Ahora, yo no sé, lo siguiente que seguiría esto serían las siete trompetas. en otro mensaje, pero en los sellos prácticamente todo está incluido. Las edades de la iglesia aparecieron y las colocamos primero que fue de suma, que fue de suma importancia, pero las de ese tiempo, miren, la apertura de los sellos muestra a dónde va la iglesia y cómo termina. Y ahora, yo creo que el Padre Celestial ciertamente ha sido bondadoso con nosotros por permitirnos ver lo que tenemos. Y yo digo esto repasando unas notas viejas de las cuales prediqué hace muchos años. Yo solo venía y decía lo que yo pensaba que estaba correcto y seguía adelante. Estaba muy fuera de línea. Y ahora, todos esos cuatro sellos los traje como en un sermón de 20 minutos. Todos ellos, los cuatro jinetes de Apocalipsis, los agrupé todos y dije, un caballo blanco salió. Yo dije, quizás esa es la edad primitiva. Y el siguiente caballo salió representando el hambre. Y así sucesivamente, pero cuando la palabra fue realmente abierta, estaba a 100 millas de eso. Así que, nos conviene vigilar y esperar. Y quizás tenía que ser este tiempo para hacerlo. Puede que haya muchas cosas que han sido dichas que pudieran ser desagradables para otras personas. Pero yo creo que cuando el gran tiempo del fin llegue y nos encontremos con nuestro Señor, se darán cuenta de que eso estaba correcto. Realmente eso, eso, eso es así. Ahora bien, personas que vienen de fuera de la ciudad, de varios lugares, circunvecinos, que vienen de varios estados y naciones, cuánto aprecio su sinceridad para viajar toda esa distancia y tomar sus vacaciones. Y algunos de ellos, incluso, sin lugares para hospedarse. Yo, yo sé, porque he podido ayudarles a algunos de ellos a conseguirles un lugar para hospedarse, aún sin dinero para comer ni algo más. Y así que, y aún venir de todos modos con la expectativa de que algo suceda para que se encargue de eso. Y con una fe tan grande en eso que no importa si tienen que estar sin comer o aún un lugar para hospedarse. Ellos quieren venir a oír esas cosas suceder de todos modos. Eso es verdaderamente valeroso. Ustedes saben, y todos han estado en esto en un 100%. Me encontré con mi cuñado allá atrás, el que fue el, el, se encargó de la albañilería, de la iglesia y demás. Y yo estaba diciéndole acerca de cuánto apreciaba su trabajo. Yo no soy un albañil ni sé nada al respecto. Pero sí sé lo que es una esquina en ángulo recto y si está más o menos bien colocada. Y él dijo, permíteme decirte, él dijo, casi nunca ha habido un tiempo en que uno haya visto tal armonía entre hombres cuando todos trabajaban juntos. El hermano Woods, el hermano Robertson y todos simplemente estaban en su lugar y todo. Y el hermano que instaló la acústica, la, quiero decir, el equipo de sonido y todo, en la iglesia. Ellos dijeron, todo simplemente funcionó bien. Cuando ellos necesitaban algo, ahí estaba el hombre correcto para hacerlo. Así que es, Dios está en todo el programa. Estamos muy agradecidos por esto. Hubo muchos grandes donadores en la iglesia para ayudar a hacerlo, como nuestro hermano Daj y la hermana Daj sentados aquí y muchos otros que han donado mucho para esta causa. Y creo que justo en ese momento a ellos no les queda sino un poquito y todo será pagado. Así que estamos muy agradecidos por esto. Recuerde, es su iglesia porque ustedes son un siervo de Cristo y para eso ha sido construido aquí una puerta abierta para ser siervos y para que siervos que ya son siervos de Cristo entren y disfruten ellos mismos el estar alrededor del compañerismo de Jesucristo y queremos que sepan que todos son bienvenidos. Y miren, cuando ustedes me oyen a veces bajo el tiempo de la unción más o menos reprender a la organización yo no quiero decir eso en contra de su pastor o en contra de algún hermano o hermana en la iglesia porque después de todo Dios tiene personas en toda organización que hay pero él no acepta la organización él acepta al individuo en la organización y la no se requiere una organización por lo tanto cuando la gente se envuelve tanto en la organización entonces ellos no pueden ver nada más sino solo lo que dice esa iglesia ven ustedes y eso causa que dejen de tener compañerismo con otros y es un sistema del cual Dios no se agrada y es un asunto mundano nunca ordenado por Dios así que ahora yo no me refiero a algún individuo católico judío lo que pudiera ser o metodista autista presbiteriano alguna organización ni organización y y los que no son denominacionales y todos Dios tiene sus hijos situados allí ven y muchas veces creo que están situados allí para un propósito para dar luz sacando a esos predestinados de todas partes y y en ese gran día veremos entonces la iglesia del Señor Jesucristo que será llamada a la a la gran reunión en el aire y todos subiremos a encontrarnos con él y yo estoy yo estoy buscando esa hora miren hay tanto que pudiera ser dicho y esta noche en la última noche de clausura ya que por lo general todos están en un servicio de sanidad me doy cuenta de que están bajo expectaciones para que grandes cosas sean hechas en el servicio de sanidad lo cual les causa tensión nerviosismo y luego hallo la misma cosa esta noche que todos están bajo expectativa de ver como y cada noche ha sido de esa manera para la apertura de esos sellos ahora yo quiero hacer esto muy claro cada vez cada vez que estos sellos han llegado al punto de todo lo que he creído alguna vez de ellos y que he leído de otras personas ha sido contrario a lo que me vino en el cuarto y mi mente en este tiempo la razón que yo tuve ese servicio de sanidad esta mañana es porque mi mente humana está llegando a estar tan apartada de mi propia manera de pensar yo he tratado de permanecer en un cuarto con las persianas cerradas y con una luz encendida este es el octavo día y ni siquiera me subí a mi automóvil para ir a alguna parte tuve que ir con algunos hermanos al banco para firmar algunos pagarés y trámites sobre cosas y un dinero que se había pedido prestado para esta iglesia pero yo pero yo regresé inmediatamente y me fui directamente a estudiar y lo extraño es que no ha habido ni una sola persona que haya dicho algo o por lo general están llamando a la puerta e insistiendo y por ahí no ha habido ni una sola cosa y ha sido muy fenomenal en donde he estado comiendo con el hermano Woods por lo general ese lugar está lleno de automóviles y había ocho o diez personas diferentes que iban a venir a hospedarse con ellos durante este tiempo y ni una sola de ellas vino entonces esta mañana nunca olvidaré esta mañana la gracia de nuestro salvador para su siervo cansado y agotado cuando yo había contestado la pregunta de una pobre persona y según a lo mejor de mi entendimiento pensando que había hecho lo correcto y de repente como si yo le hubiera si yo le hubiera quitado a algún niño estaba tan condenado y no sabía que era y yo pensé quizás siendo que yo estaba presionado para llegar a ese servicio de sanidad quizás alguien estaba tan desesperadamente enfermo que se tenía que orar por él en ese momento y le pregunté a la audiencia en unos momentos fue revelado y alguien dijo no quisiera volver a leer su texto o algo así y en ese momento cogí el pedacito de papel y lo volví a leer para ver lo que decía y miré hacia abajo en el libro y era completamente diferente la pregunta que yo estaba contestando ¿ven? permítame tan solo compartirles esto cuando lo sobrenatural entra esa es la mente de Cristo uno llega a estar tan apartado de su propio pensamiento al punto que en su propia mente yo esto usted yo no no me permitan explicar eso porque no puedo ven yo no pudiera no hay nadie que lo pudiera hacer ¿cómo podía ese hombre aquel Elías pararse allá arriba en el monte bajo la presencia de Dios y hacer descender fuego del cielo y luego lluvia inmediatamente después del fuego y luego cerrar los cielos y no llovió por tres años y seis meses y regresar enseguida y llamar la lluvia en ese mismo día y bajo esa unción ¿cómo? y tomó a cuatrocientos sacerdotes y los mató y luego huyó al desierto clamando por su vida a causa de la amenaza de una mujer ¿ven? Jezabel ella juró que ella le quitaría su vida cuando Acab y todos ellos estaban allí para ver la presencia de Dios y el gran milagro ser hecho ¿ven? el espíritu lo había dejado en su manera natural de pensar él no sabía cómo pensar ¿ven? él no podía pensar por sí mismo y recuerden el ángel lo puso a él a dormir y le dio descanso lo levantó le dio unas tortas luego lo volvió a dormir y le dio descanso y lo levantó y le dio unas tortas otra vez y no sabemos qué le sucedió al hombre por cuarenta días luego fue llevado al fondo de una cueva en alguna parte y Dios lo llamó no traten de explicar eso de lo sobrenatural uno no lo puede hacer ¿ven? lo único que puedo hacer es solo seguir adelante y trato de hacerlo tan claro como me sea posible pero de aquí en adelante yo creo que nunca lo volveré a tratar ustedes simple y absolutamente lo creerán o no y yo estoy y ustedes verán un poco después por qué miren he tratado de ser honesto Dios sabe eso y esa pregunta esta mañana yo estaba tratando de contestarla tan honestamente como yo sabía yo solo leí la primera parte del versículo y era un no hubiera estado correcto pero le pido santo entendiendo que yo mi mente ven miren los últimos dos o tres días lo que estaba sucediendo ven yo yo llamé a los 700 los 7700 esta mañana estaba tratando y fue captado por el pueblo ven y eso mostró que ustedes estaban observando ahora otra cuando yo estaba tratando de decir la paloma y la llamé el cordero pero yo capté eso inmediatamente y luego aquí una que yo no capté el espíritu santo volvió de nuevo me llamó la atención a eso esa es una doble confirmación que estas cosas están correctas ellas son Dios está vigilando para asegurarse que esté correcto eso es correcto él quiere hacer eso él quiere que ustedes sepan que eso es la verdad él es el que lo está enviando porque seguramente no fue simplemente fue un aprendizaje tanto para mí como ha sido para ustedes y así que estamos estoy muy agradecido por el 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 conocimiento el saber ahora de parte del Señor en qué hora estamos viviendo ven viviendo justo en el tiempo del fin antes de la partida de la iglesia ahora solo hemos estado hablando así que solo pidamosles sus bendiciones sobre la palabra otra vez nuestro Padre celestial aquí viene esa gran noche una gran hora en la cual una gran cosa ha sucedido ha estado todo alrededor del pueblo y Padre pido que esta noche será dado a conocer más allá de una sombra de duda a los corazones y a la mente del pueblo para que ellos sepan que Dios todavía está sobre el trono y que él todavía ama a su pueblo y es la hora la hora que el mundo ha anhelado ver esta hora acercándose porque clama por redención vemos los elementos listos para volverlo a traer podemos ver los elementos listos para traer a la iglesia a la presencia de Cristo podemos ver a la la novia tomar forma poniéndose el vestido de boda preparándose podemos ver las luces destellando sabemos que estamos en el fin ahora Padre Celestial mientras esto procede hacia adelante ahora para predicar o para enseñar sobre este gran poderoso evento que aconteció en la gloria hace unos dos mil años y se le dio al gran amado apóstol Juan y esta noche vamos a hablar sobre ello permite que el Espíritu Santo se presente ahora en su gran poder de revelación para que nos pueda revelar esa cosa que el quiere que sepamos como el lo ha hecho en las últimas noches nos entregamos a ti con la palabra en el nombre de Jesús amén ahora mientras gustan abrir quizás en sus Biblias y este solo es un pequeño versículo un versículo de la escritura pero es el último versículo se halla el último sello mejor dicho miren anoche estábamos hablando sobre el sexto sello el primer sello siendo el anticristo introducido su tiempo expiró y vimos como salió él como el ser viviente que fue introducido con el poder de Dios que salió contra el poder del anticristo para combatirlo yo no creo que pudiera haber una pregunta en la mente de alguien al respecto entonces nos dimos cuenta de que inmediatamente después de eso de esa edad de la iglesia esos seres vivientes salieron terminaron nos dimos cuenta cambiamos todo el cuadro allí ya no salieron más seres vivientes ven pero estaba introduciendo presentando hasta entrar en el periodo de la tribulación después que la iglesia se había ido Juan perfectamente cuadró con las edades de la iglesia no veo ninguna jota ni una cosa que no haya cuadrado perfectamente aún hasta las edades y todo y los tiempos piénsenlo eso muestra que tuvo que ser Dios el que lo hizo la mente humana no pudiera imaginarse eso y ahora nos dimos cuenta de que eso también nosotros el Señor nos permitió tomar la escritura la santa escritura lo que Jesús dijo que acontecería y como hubiéramos alguna vez encontrado eso y aquí viene y lo revela y lo trae exactamente en su sermón allí contestando eso y lo trae exactamente al punto seis de los sellos pero lo omitió el séptimo ven luego cuando los sellos fueron abiertos Dios fíjense aquí Él omitió revelar aún cualquier símbolo del séptimo ven es un secreto perfecto con Dios fíjense ahora vamos a leer en la Biblia en el en el séptimo sello eso se encuentra en Apocalipsis el capítulo 8 y cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por una media hora y eso es todo lo que tenemos sobre ello ahora nos vamos a fijar y trataré de no retenerlos mucho tiempo porque muchos de ustedes estarán en la carretera aún esta noche yendo a casa y pensé otra vez de tener el servicio de sanidad esta mañana lo cual les permitiría regresar en la mañana no tendrían que quedarse a esperar y ahora nosotros y yo también tengo que viajar a Atuxon Arizona donde vivo y ahora es mi hogar y luego yo yo quiero regresar aquí si es la voluntad del Señor alrededor la familia quiere regresar para unos días en junio y miren quizás podré encontrarme con todos ustedes aquí en una reunión en ese tiempo mi siguiente servicio programado es en Albuquerque Nuevo México creo que es el 9 el 10 y el 11 estaré allí el jueves y el viernes santo así que me iba a tocar todo y tenía otros programados donde no podía estar allí para ese tiempo así que yo tendré la noche del jueves y la noche del viernes en Albuquerque Nuevo México y luego y luego el próximo que se sabe cercano es potencialmente no sabemos de seguro eso es estar con mis buenos amigos el grupo del clamor de medianoche en allá en Southern Pines Carolina del Norte y ellos están en el teléfono ahora mismo lo cual han enviado telegramas un mensaje y todo diciendo que ya se aproxima para ese otro grupo el Little Rock de los del nombre de Jesús con los que tuve las reuniones allá en el Cow Palace el verano pasado están llevando a cabo su convención en Little Rock Arkansas y ellos han estado desde el año pasado deseando por lo menos una noche o quieren toda la reunión pero quisieran tan siquiera estar listos para una noche y así que yo les dije no sabiendo exactamente que hacer yo dije que ellos podían anunciarla potencialmente luego ellos lo harán saber un poco después acaba de llamar el ajá muy bien que dice es Hot Springs yo estaba equivocado el 24 de mayo del 24 al 28 de junio ya está anunciado potencialmente es decir si es la voluntad del Señor ven yo aquí está la razón que a mí me gusta hacer esas cosas ahora ustedes aprenderán un poco después ven cuando voy a un lugar a mí me gusta poner mis pies allí sabiendo que Dios dijo ve allí entonces si el enemigo se levanta en alguna parte yo digo estoy aquí en el nombre del Señor Jesús solo retrocede ven ven y uno está uno está seguro de su terreno ven cuando él envía a alguna parte él cuidará de uno ven pero si uno va presumiendo entonces no sé puede que él no esté allí así que yo yo quiero estar tan seguro como pueda yo he aceptado muchas que él no me dijo que las aceptara pero a mí a mí me gusta estar tan seguro como sea posible el Señor los bendiga a todos ahora 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 nos fijamos este siendo solo un versículo aquí nos gustaría hacer algo solo un poco un poquito antes de esto aquí si se fijan omitimos el capítulo 7 el capítulo 6 termina el sexto el sexto sello pero entre el sexto sello y el séptimo sello hay algo que acontece ven y cuán cuán hermoso eso es colocado exactamente en su lugar correcto entre el capítulo 6 y el 7 ahora ustedes se fijan en el capítulo 7 nos fijamos entre el sexto y el séptimo hay un intérvalo un intérvalo entre el capítulo 6 y 7 del libro de Apocalipsis y es entre el sexto y el séptimo sello que este intérvalo es dado ahora queremos fijarnos en esto es muy importante que nos fijemos en este pequeño tiempo ahora recuerden después del capítulo 4 de Apocalipsis la iglesia se ha ido después que los los cuatro jinetes han salido la iglesia se ha ido ven todo lo que le sucedió a la iglesia sucedió hasta el capítulo 4 del libro de Apocalipsis todo lo que sucedió en el movimiento del anticristo fue hasta el capítulo 4 y el cuarto sello de Apocalipsis tanto para el anticristo como para Cristo llegó a su fin y el anticristo llega a su fin y con su ejército y Cristo viene con su ejército es una batalla antigua que comenzó muy allá en el pasado antes del tiempo y luego ellos estaban Satanás y sus ángeles fueron arrojados y luego vinieron a la tierra y la batalla comenzó otra vez porque Eva derribó la barrera de donde ella estaba aislada detrás de la palabra de Dios y desde esa mismísima hora Satanás ganó la batalla contra la palabra de Dios porque uno de sus súbditos el más frágil bajó la guardia y así es exactamente como él ha ganado la batalla cada vez ha sido porque uno de sus súbditos bajó la guardia de la palabra y esto fue hecho en esta última edad de la iglesia por medio de un sistema organizacional lo cual la verdadera iglesia santa genuina del Dios viviente con un jinete mentiroso no aceptaría la palabra y desvió a la iglesia de la palabra a dogma ahora ¿cuántos saben que es su dogma sobre el cual la iglesia católica romana está edificada? ¿lo admiten ellos? absolutamente seguro ciertamente que lo admiten eso no es todo los católicos seguro eso no les iría sus sentimientos en lo más mínimo porque ellos saben eso acaban de añadir uno nuevo aquí hace poco que María había resucitado recuerdan ustedes aquí hace unos cuantos años como 10 años ¿cuántos recuerdan eso? el periódico y seguro ven todo el nuevo dogma ven todo es dogma no la palabra ven un sacerdote recientemente en una entrevista dijo señor Branham dijo él Dios está en su iglesia yo dije Dios está en su palabra él dijo no debemos discutir yo dije yo no estoy discutiendo solo estoy haciendo una declaración Dios está en su palabra eso es correcto cualquiera que le quite algo a ella o le añada algo a ella dice la palabra él dijo bueno Dios dio Cristo le dio a su iglesia el poder y les dijo lo que ataron en la tierra sería atado en el cielo y lo que yo dije eso es exactamente la verdad él dijo tenemos sobre este principio tenemos poder para desatar el pecado y yo dije si lo hacen de la manera que se le fue dado a la iglesia y de la manera que ellos lo hicieron yo lo aceptaré si lo hace hay agua aquí para ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados ven no por medio de alguien diciéndole que sus pecados son perdonados ven así es exactamente observen a Pedro con las llaves en el día de Pentecostés recuerden él tiene las llaves de las cuales ellos están hablando y los hombres dijeron varones hermanos que podemos hacer para ser salvos Pedro dijo arrepentidos cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesucristo para que para perdón de los pecados y luego recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos los que están lejos para cuantos el Señor otro Dios llamare eso es correcto así que eso lo concluye para siempre todo ha terminado eso bastó miren pero ven ustedes el anticristo entró como le hemos ilustrado y mostrado que revelación y el pensar que en todos estos años lo hemos visto avanzando y aquí está absolutamente directamente así dice el Señor ahora y nos fijamos en este intervalo ahora entre el capítulo 6 y el capítulo 7 miren el capítulo 7 de Apocalipsis aquí está un revela un acontecimiento no está aquí simplemente por nada no está puesto aquí en medio de esto por nada ven está aquí con un propósito y es una revelación que revela algo fíjense cuán misterioso y cómo matemáticamente cuadra perfectamente con la escritura ven exactamente que en ustedes en la matemática de Dios si no ustedes seguramente están perdidos en la ustedes seguramente se perderán en la palabra si comienzan a poner un 4 un 6 o algo aparte de los términos en la matemática simplemente siguiendo un orden ustedes seguramente tendrán en su escena una vaca comiendo grama arriba de un árbol en alguna parte ustedes ciertamente llegarán a un callejón sin salida porque Dios no hace toda su palabra si fluye por completo en la matemática si señor perfecta la más perfecta no hay ninguna otra literatura escrita como ella como ella tan perfecta en la matemática ahora el capítulo 8 solo revela la escena del la escena del séptimo sello donde nada más es revelado miren nada no es revelado en el séptimo sello ahora no tiene nada que ver con el capítulo 7 de Apocalipsis su la revelación del séptimo sello es perfectamente en silencio y si tan solo tuviera el tiempo trataré algunos lugares para mostrarles desde allá en el principio desde génesis este séptimo cap o sea se habla de este séptimo sello desde el mismo principio en génesis este séptimo sello estos sellos siguieron avanzando pudiera usted recordar esta mañana haciendo mención de estas cosas y observen esta noche mencionarlas y uno se da cuenta de que cuando llega a ese séptimo sello ahí se corta si Jesucristo mismo está hablando habló del tiempo del fin y cuando llegó habló de los seis sellos cuando llegó al séptimo él se detuvo ahí está ven es una gran cosa ahora miren vamos a hablar aquí ahora sobre este capítulo siete solo un momento como para atender un puente entre el sexto y el séptimo sello porque ese es el único material que tenemos para continuar en este momento es el sexto entre el sexto y el séptimo sello es el llamado a salir fuera para Israel miren yo tengo muchos finos amigos que son testigos de Jehová sentados aquí que todos son o han sido quizás algunos de ellos sean todavía testigos de Jehová pero yo siempre han aplicado el señor Russell lo hizo que estos 144.000 era la novia sobrenatural de Cristo ven ellos no son no tiene nada que ver con la edad de la iglesia en lo absoluto son absolutamente Israel ahora vamos a leer en unos momentos ahora este intervalo entre el sexto los sellos es un llamado y sellamiento de los 144.000 judíos llamados en el periodo de la tribulación después que la iglesia se ha ido ven no tiene nada que ver con la edad de la iglesia en lo absoluto son llamados son llamados en perfecta armonía con la escritura las últimas tres semanas y media de Daniel asignadas al pueblo de Daniel ven no a los gentiles al pueblo de Daniel y Daniel era un judío fíjense fíjense ahora Israel Israel sólo cree a sus profetas y después que son vindicados y en ninguna parte durante la edad de la iglesia desde la iglesia apostólica primitiva ha tenido la iglesia protestante alguna vez un profeta díganme quién fue y muéstrenmelo nunca ellos tuvieron en la edad apostólica primitiva uno llamado Agabo que fue un profeta vindicado pero en cuando los gentiles entraron a la herencia de Dios y Pablo se volvió a los gentiles después que Pedro como olimos anoche había recibido de parte del Señor que él estaba tomando un pueblo de los gentiles para su nombre su novia entonces nunca ha habido en las páginas de la historia un profeta gentil un profeta gentil ahora bien simplemente vuelvan a repasar la historia y dense cuenta ¿por qué? exactamente sería contrario a la palabra exactamente cuando salió el primero era un león esa era la palabra del profeta el siguiente que salió era la labor el sacrificio el siguiente que salió era la astucia del hombre pero se nos prometió en el día postrero que eso regresaría a la iglesia otra vez para el beneficio de corregir todo lo que ha estado erróneo lo omitido lo incompleto lo dejado incompleto porque está predicho aquí que el mensaje del séptimo ángel terminaría los misterios de Dios y entonces hemos pasado por todo eso vemos que está perfectamente en armonía con la escritura esa es la razón miren se pudieron imaginar cuando esta persona venga a la escena cuando él venga recuerden será tan humilde y demás al grado que las iglesias fallarán de más en verlo y se podrían imaginar a las iglesias todavía bajo la tradición de los reformadores que recibirían alguna vez a un profeta de Dios que estaría firmemente en contra de sus enseñanzas y organizaciones ahora solo hay una persona que pudiera cumplir eso solo un espíritu que haya estado alguna vez sobre la tierra del que yo sepa o sería tendría que ser elías en su tiempo y fue predicho que sería lo cual no es nada sino el espíritu de Cristo cuando Cristo vino él era la plenitud él era el profeta él era el el Dios de los profetas ven ven Cristo miren como lo aborrecieron a él pero él vino exactamente de la manera que la palabra dijo que él vendría pero siendo que él era un profeta ellos mismos se separaron del reino de Dios blasfemando al llamar el espíritu de Dios que estaba discerniendo y demás un espíritu inmundo dijeron que él era un él era un adivino o un demonio eso es un adivino es un demonio ven un espíritu del diablo ciertamente ¿sabían ustedes eso? absolutamente un adivino es una imitación de un profeta lo cual absolutamente es blasfemia delante de Dios fíjense ahora llamados en perfecta armonía con las escrituras de los últimos tres años y medio de Daniel fíjense a los creyentes a los creyentes de Israel se les dijo en el antiguo testamento que crean a sus profetas después que el profeta ha sido vindicado si hay uno entre vosotros que sea espiritual o profeta yo el señor me tu Dios yo mismo me daré a conocer a él y le hablaré en visiones por medio de sueños interpretar sueños si alguien tiene un sueño el profeta lo podrá interpretar y si si él tiene una visión él habla me daré a conocer a él por medio de visiones y sueños yo mismo me daré a conocer y si lo que él dice se cumple entonces escuchen a ese profeta porque yo estoy con él si no entonces no le teman en lo absoluto si eso es correcto apártense simplemente déjanos solo ven ahora eso es miren Israel siempre va a creer eso y que no ven debido a que ahora quiero que capten bien esta lección esta noche porque porque ese es un orden de Dios para ellos a mí no me importa cuántos folletos los gentiles puedan llevar allá y repartirlos a mí no me importa cuánto pasen por Israel con una Biblia bajo su brazo probando esto eso y lo otro ellos nunca recibirán a nadie sino solo un profeta eso es exactamente porque un profeta es el único que puede tomar la palabra divina y colocarla en su lugar y ser un profeta vindicado ellos le creerán eso es correcto como yo le estaba hablando un judío aquí en Benton Harbor cuando ese Juan Ryan habiendo estado ciego casi toda su vida recibió su vista ellos me llevaron allí a esa casa de David y este rabí salió con su barba larga él dijo ¿con qué autoridad le dio a Juan Ryan su vista? yo dije en el nombre de Jesucristo el hijo de Dios él dijo lejos esté de Dios el tener un hijo ¿ven? y él dijo ustedes no pueden partir a Dios en tres pedazos y dárselo un judío hacer de él tres dioses ustedes son un montón de paganos yo dije yo no lo parto a él en tres pedazos yo dije rabí ¿sería algo raro para usted el creer que uno de sus profetas dijo algo errado? él dijo nuestros profetas no dicen nada errado yo dije ¿de quién está hablando Isaías 9.6? él dijo el Mesías yo dije entonces el Mesías sería un hombre profeta ¿es correcto eso? dijo sí señor eso es correcto yo dije muéstreme en donde Jesús falló en eso él dijo yo dije ¿qué relación habrá entre el Mesías profeta y Dios? él dijo él será Dios yo dije eso es correcto ahora usted le dio en el clavo bien lo sabe Dios ese judío parado ahí con las lágrimas rodándole por su mejilla dijo le huiré después en algún otro tiempo yo dije rabí ¿cree usted eso? y él dijo mire dijo él Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras yo supe que él estaba en el Nuevo Testamento yo dije correcto rabí ahora ¿qué de eso? él dijo si yo predicara eso yo estaría allí abajo ustedes saben en dónde está el lugar de ellos allá arriba del cerro allí en la calle mendigando mi pan yo dije yo preferiría estar allí abajo mendigando mi pan el judío todavía tiene su mirada en el dinero ustedes saben ven yo preferiría y su nombre en oro en la yo dije yo preferiría estar allí abajo comiendo galletas saladas y bebiendo agua del río y saber que yo estaba en armonía con Dios fielmente que estar aquí con mi nombre en ese edificio en letras doradas como esas y saber que yo estaba alejado de Dios yo sé eso él ya no me quiso escuchar así que él se metió pero así es uno no puede partir a Dios en dos o tres pedazos llamados Padre Hijo y Espíritu Santo y hacer tres dioses y dárselo a un judío su mismísimo mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí yo soy Jehová tu Dios que dijo Jesús Jesús dijo oye Israel yo soy Jehová tu Dios un Dios no tres ustedes nunca les darán eso a ellos no ningún profeta hablará alguna vez acerca de tres dioses no en ninguna parte ustedes nunca oirán de eso no señor eso es tan idólatra y pagano como de donde provino si señor fíjense pero estos profetas vendrán no solo eso los profetas miren está en Apocalipsis 11 hemos leído algo de eso y yo quiero que ustedes lo lean mientras estudian las cintas y demás son absolutamente profetas vindicados por la señal de los profetas entonces Israel va a oír eso ahora para ustedes mis amigos testigos de Jehová entiendan ahora que estos 144 mil no tienen nada que ver con la novia no hay ni una porcioncita de la escritura para respaldar eso no señor ellos no son ellos son judíos los elegidos que son llamados a salir durante el tiempo de los últimos tres años y medio de las 70 semanas de Daniel ahora eso es yo yo sigo citando esto no tanto para todos ustedes aquí pero ven agente estas cintas van a todas partes ven ustedes y ustedes entienden eso ustedes me oyen citarlo de nuevo es con ese propósito fíjense vean ahora como ellos tuvieron que cegar ven como tuvieron Jesús o Dios tuvo que cegar a los judíos para impedir que ellos reconocieran a Jesús si hubieran sabido si ellos tan solo hubieran sabido que eso viendo la señal que él hizo si hubieran estado en su estado correcto como estaban allá bajo la ley cuando Dios les dio el mandamiento acerca de un profeta y ellos hubieran visto a Jesús hacer eso ellos hubieran dicho este es el Mesías ¿por qué fue eso? aquellos en esa edad que tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero sus apóstoles y demás ellos lo vieron y lo reconocieron ¿por qué no lo vieron el resto de ellos? ven ellos fueron cegados ellos no lo pudieron ver ellos no lo ven todavía y ellos no lo verán hasta que nazca como una nación de una vez la palabra no puede fallar recuerden la palabra no puede fallar no importa cuantas sensaciones tengan y todo lo que acontezca sin embargo esa palabra no puede fallar va a ser exactamente de la manera que Dios dijo que sería ven ahora nos damos cuenta de que estas cosas deben suceder y por esa razón ellos no reconocieron a Jesús cuando él mismo fue perfectamente identificados en el profeta aún la la mujercita samaritana estando por ahí junto al pozo él nunca había estado en Samaria él solo subió dijo que le era necesario pasar por ese camino y él fue allá y ahí estaba esa mujercita y ella en su estado estaba en mejor condición para recibir el evangelio que aquellos sacerdotes religiosos y cosas de aquel día ella estaba ciertamente mire ven pero a pesar de todo el rechazo de ellos aún así uno de sus hombres más mongles admitió que ellos sabían que él había sido enviado de Dios como maestro yo estaba hablando yo estaba hablando con uno de los doctores más finos que hay en los estados sureños en su oficina hace poco un especialista muy fino en Redville un hombre muy valeroso y yo le dije yo dije doctor le quiero hacer una pregunta él dijo muy bien yo dije me fijé en su símbolo médico el asta usted tiene una serpiente envuelta en un asta ¿qué representa eso? él dijo no sé y yo dije representa esto era un símbolo de sanidad divina en donde Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto ¿ven? lo cual era solo un símbolo solo un símbolo del verdadero Cristo miren hoy en día la medicina es un símbolo de la sanidad divina y aunque muchos de ellos no lo creen los verdaderos buenos doctores sí lo creen pero algunos de ellos no lo creen pero el mismísimo emblema que ellos tienen testifica del poder del Dios Todopoderoso si lo quieren creer o no ¿ven? eso es correcto ahí está la serpiente de bronce colgando en un asta en el emblema médico fíjense ahora en estos judíos miren las escamas de ceguera estaban en los ojos de estas personas ellos ellos no podían evitarlo estaban allí y Dios las puso allí y ellos están allí hasta la edad que se les ha prometido estos profetas que vienen ustedes pueden enviar misioneros ustedes pueden hacer lo que quieran Israel nunca será convertido hasta que estos profetas vengan a la escena y eso será después del rapto de la iglesia gentil no había manera que la edad del wey pudiera recibir el llamado de un león porque Dios ha dicho su palabra y un espíritu del wey salió y en la edad de los reformadores salió un hombre ven ustedes solo esa es la única cosa que ustedes ellos pueden recibir eso es y en eso ahora ellos fueron cegados simplemente eso es todo lo que hay al respecto fíjense ahora pero la edad viene cuando todo concluirá para los gentiles hay un árbol y las raíces eran judías y fue cortado y los gentiles fueron injertados el olivo silvestre y está dando su fruto miren cuando esa novia gentil es cortada ese árbol novia del cual hablé y es llevada a la presencia de Dios Dios eliminará haciendo un lado a esos gentiles incrédulos la virgen durmiente y volverá a injertar él lo prometió hacer y hasta ese tiempo ustedes solo tienen que saber en donde si ustedes saben a donde van bueno muy bien si no saben pues están tropezando en la oscuridad ahora eso es cuando los judíos serán convertidos durante esa edad miren como la edad de la iglesia bajo el poder de la promesa ungida ellos recibirán a Cristo pero ahora no mientras los gentiles ahora podemos ver qué tipo de mensaje estos dos profetas de Apocalipsis el capítulo 11 predicarán ahora ustedes claramente pueden ver exactamente lo que ellos van a hacer porque el remanente o los 144 mil predestinados recibirán el sello de Dios solo leamos miren escuchen ahora muy atentamente ahora quiero que lean conmigo si pueden porque voy a volver a referirme a esto solo en un ratito el capítulo 7 miren esto es entre el sexto y el séptimo sello después de esto después de esto estos sellos el sexto sello fue desatado y ese es el periodo de la tribulación todos entienden eso ahora el sexto sello fue desatado y la tribulación se originó después de esto ok después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol cuatro ángeles vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño al mar a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos no la novia los siervos no los hijos los siervos Israel siempre ha sido los siervos de Dios la iglesia son los hijos ven por medio del nacimiento Israel es su siervo observen en todo lugar siempre es así Abraham era su siervo nosotros no somos siervos somos hijos hijos e hijas sí del en su frente de nuestro Dios observen ahora en su frente de nuestro Dios yo oí el número de los sellados ahora quiero que sujen atentamente a la lectura de ellos 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel ellos los nombra perfectamente ahora si da la casualidad que esté aquí sentado un discernidor británico israelita escuche como esto le baja los humos ven de la tribu de Judá 12 mil sellados llamada la tribu de la tribu de Rubén 12 mil sellados de la tribu de Gad 12 mil observen sus observen sus tribus ahora y de la tribu de Acer 12 mil sellados la tribu de Neftalí 12 mil sellados la tribu de Manasés 12 mil y de la tribu de Simeón 12 mil sellados de la tribu de Leví 12 mil sellados de la tribu de Isaacar 12 mil Isaacar supongo que así pronuncian ese 12 mil la tribu de Sabulón 12 mil y de la tribu de José 12 mil sellados de toda la de la tribu de Benjamín 12 mil sellados miren hay 12 tribus 12 mil de cada tribu 12 por 12 es que 144 mil observen ahora ellos eran todos de las tribus de Israel observen ahora después de esto ahora aquí vino otro grupo ahora la novia se ha ido sabemos eso pero observen a este grupo aparecer después de esto miren y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones tribus y pueblos y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos en ropas blancas y con palmas en la mano y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y todas las naciones estaban en pie alrededor del trono y del anciano y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén bendiciones la gloria la sabiduría la acción de gracias la honra el poder la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos miren aquí él está delante de los ancianos como le hemos visto a él por todos los sellos entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos quienes son ahora Juan siendo un judío reconoció su propio pueblo él los vio en orden de tribu es correcto eso él reconoció y nombró cada una de las tribus pero aún cuando él ve a estos como que está perplejo y el anciano lo sabe así que él dice estos que están vestidos de ropas blancas quienes son y de donde han venido Juan contestando ahora yo le dije señor tú lo sabes Juan no los conocía ven de todas las tribus lenguas y nación y él me dijo estos son él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación en otras palabras a gran tribulación y han lavado sus ropas las han emblanquecido en la sangre del cordero por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y los el que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni tendrán sed y el sol no caerá más sobre ellos sol caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes y aguas de vida y Dios se jugará todo a lágrimas de los ojos de ellos ahora abrimos llegamos al sello se fijaron ellos eran primero comenzamos ahora con Israel y luego vemos la iglesia purificada no la novia la iglesia purificada a través de tribulación ven ven apareciendo aquí un gran número de corazones muy sinceros que salieron de de la gran tribulación no la iglesia y hacia ido la novia ahí está la iglesia ahora nos damos cuenta de que un poco después Jesús dijo que el trono fue establecido y como los estarían en el juicio cada uno ahora nos damos cuenta de que estas personas fueron selladas con el sello del Dios vivo es correcto eso estos judíos cuál es el sello del Dios vivo miren yo no voy a nombrar herir ningunos sentimientos yo solo lo estoy diciendo ven saben que leyendo lo de muchos eruditos que escriben sobre esto ellos afirman que este grupo aquí lavado en la sangre realmente es la novia saben que muchos eruditos también afirman que los 144.000 son la novia que algo tiene que encajar aquí mal aquí bien porque hay algo mal ahora fíjense nuestros hermanos adventistas dicen que el sello de Dios es guardar el día de reposo ustedes saben eso pero yo quiero una pizca de escritura sobre eso para mostrar que el día de reposo o que el guardar el día de reposo es el sello de Dios ven simplemente es alguien que formuló esa idea pero si leen Efesios 4.30 dice no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra de vuestra redención si señor cuando la obra de mediación se termina y uno ha venido Cristo viene para redimir a los suyos uno está sellado no hace el próximo avivamiento cuando uno está sellado con el Espíritu Santo es una obra terminada mostrando que Dios lo ha recibido y no hay manera de apartarse de ello usted dice bueno yo lo tenía y me aparté no ustedes ustedes no lo tenían Dios dice que sigue hasta el día de redención miren ajá ustedes solo discutan con él y vean lo que quiere decir hasta el día de vuestra redención fíjense como hubo como ellos fueron un remanente conforme a la elección estos judíos ahora son el remanente conforme a la elección en los días del primer ministerio de Elías a los judíos cuando 7000 creyentes fueron guardados por la mano de Dios ahora en este tiempo del remanente llegando al tiempo de ellos hay 144 mil conforme a la elección que el mensaje en ese tiempo quienes creerán el mensaje serán 144 mil ahora ustedes dicen oh espere solo un momento hermano yo no estoy seguro de esta cosa de la elección bueno yo nunca lo he leído allí muy bien veamos ahora si está correcto o no regresemos a Mateo y lleguemos aquí y démonos cuenta si no podemos hallar una cosita sobre esto en alguna parte creo ahora que estoy bien no lo tengo escrito aquí pero solo vino a mi mente tomemos al final el versículo 30 a donde fuimos anoche al final del sexto sello en el versículo 30 leamos ahora eso y veamos ahora a donde llegaremos en el versículo 31 ven verán al hijo del hombre viniendo en gloria ahora el versículo 31 y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro los escogidos saldrán que es y el periodo de la tribulación Dios llamará a sus escogidos y esos son los judíos durante ese tiempo los escogidos la biblia habla de eso Pablo habla de eso conforme a la elección habrá 144 mil conforme a la elección que creerán el mensaje de literalmente millones que estarán allí había millones en Palestina en los días de la profecía de Elías y 7 mil fueron salvos de los millones miren conforme a la elección en donde millones de judíos se están reuniendo en la tierra natal ha llegado a ser una nación habrá millones allí pero solo 144 mil escogidos serán tomados ellos oirán el mensaje es lo mismo con la iglesia gentil hay una novia y ella es escogida y será llamada conforme a la elección fíjense todo esto tipifica a la iglesia perfectamente los creyentes escogidos los otros no creen uno simplemente lo puede detectar uno le dice una verdad a un hombre y que sea probada por la palabra y luego vindicada él dice yo no lo creo ustedes simplemente pues no pierdan el tiempo con eso Jesús dijo que no lo hiciera dijo simplemente es como echar las perlas delante de los cerdos ven dijo simplemente déjenlos solos ellos se volverán y las pisotearán ellos se volverán de ustedes solo aléjense y déjenlos si el ciego guiara al ciego yo fui a ver a un hombre no hace mucho mejor dicho él me vino a ver él había estado discutiendo por todas partes donde quiera contra la sanidad divina y él vino y dijo yo no creo en su sanidad divina yo dije la mía supongo no serviría para nada porque no tengo ninguna y él yo dije pero la de Dios es perfecta él dijo no hay tal cosa yo dije usted ha llegado demasiado tarde para decir eso amigo si usted se ha usted se ha esperado demasiado tiempo para eso usted pudiera haber discutido eso hace unos años pero hay otra edad aconteciendo ahora hay millones que testifican ve yo dije usted ha llegado usted ha llegado demasiado tarde ahora amigo para decir eso él dijo él dijo bueno yo no lo creo no importa que haga usted yo dije ciertamente que no usted no puede ven él dijo y era mi conseguera dijo si usted realmente tiene el Espíritu Santo como Pablo dijo y era mi conseguera yo dije como lo puedo hacer cuando usted ya está ciego dije su padre lo ha cegado a la verdad yo dije usted usted ya está ciego y él dijo yo no creería a mí no me importa qué pudiera hacer usted cuánta evidencia puede mostrar o cualquier cosa así todavía no lo creo yo dije ciertamente no era para incrédulos solo era para creyentes eso es todo ven era eso ven uno sabe en ese momento que no hay elección simplemente no pierdan el tiempo con eso en lo absoluto Jesús hizo la misma cosa él dijo dejadlos si el ciego guiará al ciego que no caerán ambos en el hoyo pero cuando él vino a una pequeña prostituta se encendió que era eso era una simiente elegida yaciendo allí ven que lo vio en ese mismo momento cuando vino a Pedro había una simiente elegida yaciendo allí ven y ellos lo vieron y todos los que el padre me ha dado a tiempo pasado me ha dado a mí vendrán ellos vendrán a mí oh que cosa yo amo eso si señor fíjense los creyentes si lo creen los incrédulos no lo pueden creer así que miren si alguien quiere discutir de la simiente de la serpiente y demás y uno trata de mostrarles ellos no quieren escucharlo solo aléjense solo déjenlos en paz ven Dios no discute tampoco sus hijos fíjense lo siento cuarenta y cuatro mil judíos escogidos de Dios no se inclinan a la bestia su denominacionalismo o estatutos o alguna cosa aunque la nación de ellos está en un pacto con ella en ese tiempo Israel está en un pacto pero aquí están ciento cuarenta y cuatro mil que no lo van a hacer esos son los escogidos lo mismo está sucediendo aquí en la iglesia gentil ahora es un grupo escogido ustedes no lo pueden meter en ese tipo de cosas ellos no lo creerán no señor una vez que la luz pegó en ellos eso lo concluyó en ese mismo momento ellos ven la lo ven suceder luego la ven vindicada y probada de esa manera y ellos miran aquí en la biblia ven esa palabra simplemente sigue avanzando bueno simplemente es simplemente más vale que dejen de perder el tiempo con ellos porque ellos lo creen eso es todo eso es todo aunque ellos no lo pueden explicar pero ellos saben que lo recibieron así que como digo hay muchas cosas que no puedo explicar pero yo sé que es real de todos modos ajá muy bien este tiempo fue entre el sexto y el séptimo sello que él llama a estas personas de las cuales habló Jesús en Mateo el capítulo 24 y el versículo 31 que acabamos de leer ven las trompetas aquí los dos testigos de la cuando se toca la trompeta es la trompeta de los dos testigos de la edad de la gracia para los judíos una voz de trompeta ¿se fijaron? una voz de trompeta él dijo y toca la trompeta fíjense ahora aquí el 31 y enviará a sus ángeles no uno ven hay dos de ellos con gran voz de trompeta ¿qué es eso? cuando Dios se prepara para hablar hay un sonido de trompeta esa es siempre su voz está llamando a la batalla ven Dios habla estos ángeles vendrán con el toque de la trompeta y se fijaron en el mensaje del último ángel se toca la trompeta el mensaje del primer ángel se toca una trompeta el del segundo ángel se tocó una trompeta cuando él envió fíjense pero cuando los sellos fueron anunciados todos estaban en una sola gran cosa divina para llamar a que salga un grupo de personas hubo un toque de trompeta y siete sellos fueron rotos fíjense juntarán a sus judíos escogidos de las cuatro partes de los cielos él mencionó los seis sellos como hemos visto pero no el séptimo sello él nunca dijo nada aquí acerca del séptimo sello en ninguna parte ven inmediatamente en el versículo treinta y dos se vuelve a las parábolas del tiempo del llamado de los judíos escogidos observen aquí ahora ven y enviará a los ángeles con trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro ángulos del cielo ahora él comienza ven él no dice nada acerca del séptimo sello aquí ven él habló del sexto sello el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto y el sexto pero fíjese de llegar a prender la parábola cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a la puerta esa última esa pregunta que ellos hicieron a él y qué señal habrá del fin del siglo cuando vean a estos judíos cuando vean estas otras cosas aconteciendo ustedes saben lo que acontece miren cuando vean a estos judíos hablándole a los judíos observen ahora a qué grupo les está él hablando a los gentiles judíos judíos ven entonces dijo él seréis aborrecidos de todas las gentes por mi nombre y demás cosas así miren cuando dijo él cuando vean a estos judíos comenzar a dar sus brotes allá cuando es Israel comience a regresar entrando a su país cuando llegue allí la iglesia está lista para ser raptada solo quedan tres años y medio antes del fin del viejo mundo y ella entra al caos y luego entra el milenio a la nueva nueva tierra dijo está cerca a la puerta miren mil años sobre la tierra es solo un día para con Dios y tres años y medio que serían unos segundos en el tiempo de Dios por esa razón dijo él está a la puerta de ciertos digo que no será consumida eliminada esta generación este pueblo hasta que todo esto que que no será eliminado ellos han tratado de matar al judío de la faz de la tierra todo el tiempo ellos nunca serán capaces de hacerlo pero fíjense la misma generación de judíos que vería ese regreso el regreso a la palestina esa generación vería estas cosas suceder y solo en los dos últimos años ella ha llegado a ser completamente una nación con su propia moneda y demás ahí está ella miren en donde estamos amigo los sellos y todo abriéndose ahora estamos interponiendo esto aquí ahí está ven en donde estamos espero que lo capten yo no tengo educación yo sé de lo que estoy hablando pero quizás no lo puede explicar explicar para que tenga sentido para ustedes pero espero que Dios tome las palabras que están enredadas y se las distribuya a ustedes ven y les permita saber lo que es porque es que estamos a la puerta estamos aquí en el tiempo fíjense ahora ven inmediatamente entonces él se vuelve a estos judíos y en en el tiempo del fin él dice lo que va a acontecer sabemos que aún ahora sabemos estamos bien conscientes que las tribus están esparcidas han estado por dos mil quinientos años fue profetizado que serían esparcidas a los cuatro vientos ¿sabían eso? sabemos eso por supuesto no tendremos que regresar y tomar tomar eso de nuevo porque yo tengo algo aquí muy importante que quiero que vean antes que se cansen demasiado y yo me agote fíjense sabemos aún cada tribu que la cronología de las tribus o lo que ustedes quieran llamarlo o geología o las posiciones de las tribus ya no están en orden están esparcidas por todas partes los judíos se están reuniendo en Jerusalén no es ellos ni siquiera conocen sus tribus ya no tienen las banderas de las tribus o nada todo lo que ellos saben entonces es que son judíos se profetizó que serían de esa manera por todo el mundo ahora sus libros han sido destruidos ellos no saben uno dice ¿de qué tribu es usted? yo no sé ¿de qué tribu? yo no sé uno de Benjamín uno de esta y uno de esa no saben de dónde son sus libros han sido destruidos por las guerras y por 2500 años lo único que saben es que son judíos eso es todo así que ellos saben que están de nuevo en su tierra natal ellos sin embargo fíjense aunque ellos no conocen sus tribus pero Dios sí yo simplemente amo eso ustedes saben él aún dijo que hay todos vuestros cabellos están contados fíjense él no pierde nada lo resucitaré en el día postrero aunque ellos han perdido las banderas de sus sus tribus y quiénes son de cuál y si son esto o eso ellos no saben si son de Benjamín o si son de Rubén o Isaacar o de dónde son pero de todos modos Dios los llama aquí fíjense ahora en Apocalipsis 7 leemos esto 12 mil de cada tribu de los escogidos de todos ellos hay 12 mil de cada tribu que son escogidos y están aquí mismo puestos en orden oh que cosa que son ellos están en el orden de las tribus sin embargo ahora no están pero si estarán están en el orden de las tribus quienes estarán en el orden de las tribus no el judío regular no pero los que son los escogidos los 144 mil estarán en el orden de las tribus oh que cosa como me gustaría mostrarles no entraremos en eso pero así es exactamente donde la iglesia tiene que estar ajá debidamente en orden ahora quiero que se fijen muy atentamente y lean conmigo por un momento ahora aquí hay algo que quizás ustedes nunca se fijaron en el en el llamado de las tribus les dije hace un rato que leyeran Apocalipsis 7 lean conmigo y observen esas tribus en Apocalipsis 7 Dan y Efraín no aparecen y no están contados entre ellos se fijaron ustedes en eso José y Leví fueron sustituidos en lugar de ellos se fijaron ustedes en eso ahora ahora quiero que se fijen muy atentamente y lean conmigo por un momento ahora aquí hay algo que quizás ustedes nunca se fijaron en el en el llamado de las tribus les dije hace un rato que leyeran Apocalipsis 7 lean conmigo y observen esas tribus en Apocalipsis 7 Dan y Efraín no aparecen y no están contados entre ellos se fijaron ustedes en eso José y Leví fueron sustituidos en lugar de ellos se fijaron ustedes en eso Dan y Efraín no están ahí no señor pero José y Leví fueron sustituidos en lugar de de Dan y Efraín porque ellos el Dios que recuerda para siempre recuerda toda promesa de su palabra o a mi me gustaría predicar sobre eso ven a Dios no se olvida nada aunque así pareciera como él le dijo a Moisés Israel había estado por allá 400 años ellos tienen que salir en ese tiempo él le dijo a Abraham que su descendencia estaría morando en tierra ajena por 400 años luego que lo sacaría con mano poderosa pero luego él le dijo a Moisés yo me he acordado de mi promesa y he descendido para cumplir lo que yo he dicho Dios no se olvida él no se olvida de sus maldiciones tampoco se olvida de sus bendiciones pero toda promesa que él hizo él permanece con ella aquí está el por qué ellos no aparecen ahora se observan ahora lean quiero que lean conmigo ahora vayan a Deuteronomio el 20 el versículo 29 allí o el capítulo 29 mejor dicho hay una razón por la cual estas tribus no están allí todo en sí tiene una razón en Deuteronomio queremos tomar el el capítulo 29 de Deuteronomio ahora que el Señor nos ayude que podamos entender ahora ahora queremos comenzar en Deuteronomio el capítulo 29 el versículo 16 escuchen ahora Moisés hablando porque vosotros sabéis como habitamos en la tierra de Egipto y como hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales hemos pasado ya habéis visto las abominaciones y sus ídolos de madera piedra de plata oro que tienen consigo todos llevaban un poco de una cosa u otra una pequeña estatua de Santa Cecilia ustedes saben algo así ven no sea que por lo tanto escuchen no sea que haya entre vosotros un varón mujer o familia o familia o una tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y el yajejo y suceda que al oír las palabras de esta maldición él él se bendiga en su corazón y diga tengo paz aunque ande en la dureza de mi propio corazón ven la gente dice oh él mismo se bendice ustedes saben se persignan o algo como lo hacen ahora ven ustedes de la misma cosa ven y ven es una característica pagana ven es una de los paganos él se bendiga en su propio corazón su propia dureza de su propia mente a fin de que con embraguez quite la sed solo beban no importa mientras vayan a la iglesia ustedes están bien entonces no querrá Jehová perdonarlo sino que entonces humeará la ira de Jehová su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él de toda maldición escrita en este libro no le quiten una palabra a ella ni le añadan una a ella ven y Jehová borrará su borrará su nombre desde abajo del cielo eso es mientras él esté aquí sobre la tierra ven debajo del cielo y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal conforme a toda la maldición del pacto que está escrito en este libro de la ley por lo tanto si algún varón sirviera un ídolo o guardar un ídolo consigo o se bendiga el mismo en la propia imaginación de su mente y sirviera ídolos Dios dijo varón mujer familia o tribu su nombre será completamente borrado de entre el pueblo miren es correcto eso que verdad la idolatría hizo lo mismo en la iglesia hace años y lo hace hoy y me fijo observen como el anticristo trató de formar un antimovimiento cuántos saben que el diablo tipifica 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 y copia de la misma manera a los santos de Dios que es que es el pecado es la cosa correcta pervertida que es una mentira es la verdad mal representada que es el adulterio es el acto correcto el acto lícito hecho incorrectamente ven miren al tratar de hacer esto borrar un nombre se fijaron en la edad de la iglesia la misma bestia que sirve a las imágenes de los difuntos y demás trataron de borrar el nombre del Señor Jesucristo y dar títulos como Padre Hijo y Espíritu Santo la misma cosa con esa maldición detrás de ello de esa manera Dan y Efraín hicieron exactamente eso bajo un rey hipócrita en Israel un impostor Jeroboam fíjense ahora en Primera de Reyes el capítulo 12 yo sé que estamos esto para mí pone el el fundamento del cual podemos depender lo que vemos en Primera de Reyes quiero ir al capítulo 12 del versículo 25 al 30 entonces Jeroboam así que en el monte de Efraín y habitó allí y saliendo de allí a redificó a Penuel y dijo entonces Jeroboam a en su corazón ven la imaginación de su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David él se estaba asustando ven ustedes porque el pueblo se podía ir si este pueblo subiera sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá al Señor Roboam Rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a Roboam Roboam Rey de Judá y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tus dioses o Israel los cuales te hicieron de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan ven Efraín en Betel y Dan y ellos pusieron ídolos y estos iban allá a adorar esto y aquí estamos aún casi llegando a la edad del milenio y Dios todavía recuerda ese pecado ni siquiera están incluidos ahí oigan gloria así como él de seguro recuerda toda buena promesa él recuerda toda mala también solo recuerden cuando por esa razón yo creo amigos yo siempre he tratado de permanecer con esa palabra sin importar que tan raro parezca ven miren ellos no hubieran pensado acerca de eso allí en ese entonces ellos no lo pensaron en ese entonces ellos pensaron bueno ellos se salieron con la suya muy bien pero acá están en este edad del milenio que va a entrar cuando sus nombres y tribus son borrados de allí porque ellos sirvieron ídolos que Dios maldijo que no dijo él que aborracía a los nicolaitas y a esa Jezabel manténganse alejados de eso que no dijo que él heriría de muerte a las hijas de Jezabel con la herida de muerte lo cual es separación eterna de su presencia no confíen en eso en absoluto aléjense de eso así que Dios recuerda fíjense pero si fijaron allí debía ser borrado porque debajo del cielo no había un sacrificio inmediato que pudiera darle el Espíritu Santo para permitirle a él ver estas cosas pero lo hizo de todos modos en su propia mente egoísta pero Ezequiel en su visión del milenio él los ve de nuevo en el orden perfecto Ezequiel si lo quisieran leer solo apúntenlo y ustedes lo pueden leer para ahorrar tiempo Ezequiel 48 del 1 al 7 también leen del 23 al 29 Ezequiel vio a cada tribu exactamente en orden muy bien y también en Apocalipsis 14 Juan los vuelve a ver en el orden de las tribus eso es correcto cada tribu en su lugar ¿qué sucedió? ustedes recuerdan él dijo debajo de los cielos que su nombre se haya borrado del asunto tribal mientras estuviera debajo de los cielos no existiría más y estos 144 mil están aquí todavía en la parte de las tribus correcto correcto pero ven ustedes ellos habían sido cegados ellos solo tenían los sacrificios de toros y machos cabrillos ve fíjense ahora él los borró de abajo del cielo pero el gentil en los días del Espíritu Santo en contra de eso su nombre sería quitado completamente del libro de la vida y nunca pudiera obtener perdón en este mundo o en el mundo venidero ¿es correcto eso? así que ahí es donde estamos parados Israel bajo machos cabrillos ovejas ellos ellos tuvieron un lugar mientras ellos estaban aquí en la tierra sus tribus faltaban nunca podían ser incluidos ahora todos cuando él los llamó allá los 144 mil ellos faltaban eso es correcto ni siquiera estaban incluidos allí y José y Levi son puestos en el lugar de Dan y Efraín ahora ustedes pueden mirar eso allí está ante ustedes ven y aquí está la promesa de Dios desde muy allá cientos y cientos de años antes de eso ahora ¿qué sucedió? fueron purificados durante el terrible tiempo del periodo de la tribulación ahora si Dios va a purificar a esa esa virgen que era una buena mujer pero solo falló en recibir aceite en su lámpara y él la va a purificar a través de la persecución allí él pone esas tribus ahí mismo para la misma cosa y las purifica durante el tiempo del periodo de la tribulación porque es una una purificación es juicio pero ven ustedes ellos después y miren aquí aquí aparece los 144 mil después de la purificación de Israel y aquí aparece también la virgen durmiente aparece purificada y tiene puesta ropas blancas ven cuán perfecto cuán hermoso es eso al igual que Jacob en su tiempo de angustia ven ellos Jacob en el tiempo de angustia él había hecho mal pero él pasó por el tiempo de purificación porque él había engañado a su hermano Esaúm ven él engañó para obtener su primogenitura pero él pasó a través de una purificación antes que él pudiera tener su nombre cambiado de Jacob a Israel lo cual es un tipo del orden de Dios tipificado hoy ahora vayamos ahora al versículo 8 del o el primer versículo quiero decir del capítulo 8 de Apocalipsis 8 1 sé que están cansados pero miren solo traten de escuchar solo unos momentos ahora y que el Dios del cielo nos ayude es mi oración debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas eso es correcto las cosas escritas en el libro sellado con siete sellos del plan de redención sellado desde antes de la fundación del mundo todito en sí termina es el fin es el fin del mundo luchando es el fin de la naturaleza luchando es el fin de todo allí es el fin de las trompetas es el fin de las copas es el fin de la tierra es el aún es el fin del tiempo se acaba el tiempo la biblia así lo dice Mateo el capítulo 7 quiero decir apocalipsis el cap 7 el capítulo 10 y el y del versículo 1 al 7 el tiempo se acaba el ángel dijo el tiempo no será más cuando eso en los días que suceda esta gran cosa todo termina en este tiempo el fin del del al fin de este séptimo sello fíjense es el fin de la edad y la iglesia es el el fin del séptimo sello es el fin de las trompetas es el fin de las copas y aún el fin de la introducción del milenio eso está en el séptimo sello es como disparar un cohete en el aire y ese cohete explota aquí y sube y vuelve a explotar lanza cinco estrellas una de esas estrellas explota y lanza cinco estrellas de esa y luego una de esas estrellas explota y lanza cinco estrellas de esa ven y desaparece gradualmente eso es lo que es el séptimo sello simplemente termina el tiempo para el mundo termina el tiempo para esto termina el tiempo para eso termina el tiempo para esto termina el tiempo todo simplemente termina en el séptimo sello miren, ¿cómo lo va él a hacer? eso es lo que nosotros no sabemos que no, nosotros no sabemos aún es el tiempo para todas estas cosas y la introducción del milenio fíjense, la apertura de este sello fue tan grande que el cielo se quedó en silencio por causa de ello en silencio como por media hora miren que si es grande ¿qué es? se quedó en silencio los cielos ni una sola cosa se movió por media hora miren, una media hora puede que no sea mucho si están teniendo un buen tiempo pero en el suspenso entre la muerte y la vida pareciera un milenio era tan grande que Jesús nunca lo mencionó ninguno del resto de ellos Juan ni siquiera pudo escribir sobre ello no a él se le probió escribir aquí ven, solo hay un solo, él no lo escribió pero solo está en silencio y los 24 ancianos que estaban allí delante de Dios tocando sus arpas ellos dejaron de tocar sus arpas los ángeles los ángeles dejaron de cantar en el cielo piensen los santos querubines y serafines que Isaías vio en el templo con seis pares o tres pares de alas tres dos sobre su rostro y dos sobre sus pies y volando y día en noche ellos están delante de Dios cantando santo, santo, santo santo es el Señor Dios Todopoderoso y aun cuando entraron o entraban en el templo los postes del templo se estermecieron con la presencia de ellos ellos y estos santos serafines se callaron los ángeles dejaron de cantar ajá volaban en la presencia de Dios cantando santo, santo, santo ellos se callaron ningunos ángeles cantando ningunas alabanzas ningún ningún servicio de altar no, nada se hizo silencio se callaron un silencio absoluto en el cielo por media hora todo el ejército del cielo estaba silente por esta media hora cuando el misterio del séptimo sello en el libro de redención fue abierto piénsenlo pero está abierto el cordero lo abre ¿saben qué? ellos estaban asombrados por ello creo yo ellos no sabían allí estaba solo se detuvieron ¿por qué? ¿qué es? ahora ninguno de nosotros sabe pero yo voy yo voy a decirles en mi mi revelación de ello y miren yo no soy propenso a ser un fanático si lo soy estoy ignorante de eso ven yo soy yo no me dejo llevar por tal comportamiento delirante y cosas imaginarias yo he dicho algunas cosas que pudieran ser algo raras para algunas personas pero cuando Dios viene y lo respalda y lo vindica y dice que es la verdad entonces esa es la palabra de Dios ¿ven? puede que parezca raro de esa manera ¿ven? y miren tan cierto como yo estoy parado en la plataforma esta noche tuve la revelación que reveló es de una manera triple de eso les voy a hablar con la ayuda de Dios sobre una parte de ello y luego ustedes pasemos por eso primero aquí está la revelación para comenzar a lo que les quiero decir que es lo que es lo que sucede es que esos siete truenos que él oyó tronar y se le fue prohibido escribir eso es lo que es el misterio que está detrás de esos siete truenos consecutivos siendo emitidos miren ¿por qué? probémoslo ¿por qué? es el secreto que nadie sabe al respecto a Juan se le fue prohibido escribir al respecto aún aún escribir un símbolo al respecto ¿por qué? este es el por qué no había actividad en el cielo pudiera revelar el secreto ¿lo ven ustedes ahora? si es tan grande debe ser incluido porque tiene que suceder pero cuando los siete truenos fíjense ahora cuando los siete ángeles salieron para tocar sus trompetas hubo un trueno cuando Israel fue reunido hubo una trompeta cuando el tiempo no sería más la última trompeta hubo un trueno pero aquí hay siete truenos consecutivos exactamente uno tras otro uno dos tres cuatro cinco seis siete ese número perfecto siete truenos uno tras otro no emitieron emitiendo solo uno dos tres cuatro cinco seis siete consecutivamente entonces los cielos no podían escribir eso los cielos no pueden saber al respecto nada más porque no hay nada en que dirigirse era un tiempo de reposo era tan grande al grado que fue un secreto que se ocultó de los ángeles miren ¿por qué? si Satanás se apoderaba de ello él pudiera hacer gran daño hay una cosa que él no sabe ahora él puede interpretar cualquier cosa que él quiere e imitar cualquier tipo de don espero que estén aprendiendo pero él no puede saber esto ni siquiera está escrito en la palabra es totalmente un secreto los ángeles todo se cayó si ellos hicieran un movimiento pudiera revelar algo así que solo se callaron dejaron de tocar el arpa todo se detuvo siete el número perfecto de Dios siete simplemente uno tras otro siete truenos fueron emitidos consecutivamente como si estuvieran deletreando algo fíjense en ese tiempo Juan lo comenzó a escribir él dijo no lo escribas Jesús nunca habló de ello Juan no lo pudo escribir los ángeles no saben nada al respecto ¿qué es? es la cosa que Jesús dijo aún los ángeles del cielo no sabían nada al respecto ven ven él mismo no lo sabía dijo solo Dios lo sabría pero él nos dijo cuando comenzáramos a ver estas señales aparecer están llegando ahora a alguna parte muy bien fíjense comenzáramos a ver estas cosas aparecer ven si Satanás pudiera apoderarse de ello si quieren que algo suceda ahora ustedes tendrán que tomar mi palabra en cuanto a esto si estoy planeando hacer algo Dios sé que es mejor no contarle a nadie sobre eso no que esa persona lo diría pero Satanás lo irá ven él no puede obtenerlo ahí en mi corazón mientras yo lo tenga sellado con el Espíritu Santo así que eso es entre yo y Dios ven él no sabe nada al respecto sino hasta que uno lo hable entonces él oye y he tratado le digo a la gente que haré una cierta cierta cosa y observen al diablo poner todo estorbo en el camino que él pueda para llegar allí ven para ganarle a llegar allí pero si obtengo la revelación de parte de Dios y simplemente no digo nada al respecto entonces es diferente recuerden Satanás tratará de imitar él tratará de imitar todo lo que la iglesia hará él lo ha tratado nos fijamos en eso con el anticristo pero esto es algo que él no puede imitar no habrá imitaciones de esto ven porque no lo sabe no hay manera que él lo sepa ese es el tercer jalón él simplemente no sabe nada al respecto ven él no lo entiende pero hay un secreto que está allí debajo de eso gloria a Dios en las alturas nunca pudo pensar igual el resto de mi vida cuando yo vi miren yo no sé qué yo sé el siguiente paso allí pero no sé qué cómo interpretar eso no tardará mucho yo tengo aquí escrito cuando eso sucedió si ustedes pueden ver aquí detente no sigas más adelante además de esto aquí no soy propenso a ser un fanático solo estoy diciendo la verdad pero recuerdan el zapatito que yo siempre traté de explicar cómo el alma estaba junto a esto y eso y la conciencia interior y todo ese tipo de cosas lo cual eso solo produjo una gran cantidad de imitaciones que comenzaron después de eso como ellos tenían que tomar la mano y detener a las personas y sentir una vibración todos sentían una vibración en sus manos pero recuerdan cuando él me llegó allá y dijo este es el tercer jalón y nadie lo sabrá recuerdan ustedes eso las visiones nunca fallan son perfectamente la verdad fíjense ahora recuerdan la visión de la constelación Charlie y yo ahí estás algo está sucediendo les dije esta semana que ustedes ha estado todo alrededor de ustedes pero me pregunto si se fijaron en ello recuerdan la constelación de la visión de los ángeles cuando me fui de aquí para ir a Arizona recuerdan señores que hora es recuerdan ustedes eso fíjense solo hubo un gran estallido de trueno y siete ángeles aparecieron ¿es correcto eso? un estallido de trueno siete ángeles aparecieron vi al cordero cuando él había abierto el primer sello y uno de los cuatro seres vivientes dijo como con voz de un trueno ven y mira fíjense un trueno siete mensajes que han estado sellados y no pueden ser revelados hasta el día postrero de esta edad ¿ves lo que quiero decir? miren ¿se han fijado en la parte misteriosa de esta semana? eso es lo que es eso es lo que ha sido no ha sido un ser humano un hombre han sido los ángeles del Señor fíjense hay testigos tres sentados aquí que hace una semana hace poco más de una semana yo estaba muy allá adentrado en los montes cerca de México con dos hermanos que están aquí sentados quitándome cabillos o erizos de la pierna de mi pantalón y hubo un estruendo que casi parecía que estremeció los montes ahora eso es correcto yo nunca les dije a mis hermanos pero ellos notaron algo diferente y él me dijo prepárate ahora ve al este aquí está la interpretación de esa visión ¿ven? ahora para hacerles saber el hermano Sadman no obtuvo el animal de casa que él sabió buscar nosotros estábamos tratando de conseguírselo y él dijo ahora esta noche como una señal para ti él no lo va a cazar tú debes consagrarte en este tiempo para la visitación de estos ángeles y yo mismo me sentí fuera de sí ustedes recuerdan y yo estaba en el oeste los ángeles venían al este y mientras ellos venían yo fui levantado con ellos ¿recuerdan ustedes eso? venían al este y el hermano fred aquí esta noche es un testigo y el hermano norman mientras nos íbamos yo casi persuadí a ese hombre que se quedara y consiguiera su animal de casa ¿es correcto eso hermano Sadman? sí allí está allí mismo yo lo persuadí pero sin embargo él dijo él no lo hará yo nunca dije nada seguí adelante algo estaba junto a la tienda el día que recuerda usted hermano Sadman y yo tan pronto como algunas cosas estaban siendo dichas que lo puse a usted y al hermano Norman ¿en dónde está el hermano Norman? allá atrás los puse bajo juramento que ellos no mencionaran lo que estaba aconteciendo ¿es correcto eso? que no me volví y me alejé de esa tienda así ¿es correcto eso? porque esto es lo que era exactamente lo que era y sabiendo que no lo podía decir hasta que sucediera para ver si la gente lo entendería y se fijaron que un cierto ángel dije yo allí que era un ángel extraño así me parecía él más que cualquiera del resto de ellos ¿recuerdan ustedes eso? ellos estaban en una constelación tres de cada lado y uno en la parte de arriba y el que estaba aquí junto a mí contando de la izquierda a la derecha hubiera sido el séptimo ángel él era el más resplandeciente significaba más para mí que el resto de ellos ¿recuerdan ustedes eso? yo dije él tenía su pecho erguido así y estaba volando hacia el este ¿ustedes recuerdan? así yo dije me levantó me elevó ¿recuerdan ustedes eso? aquí está el que tenía el séptimo sello lo que yo me he preguntado toda mi vida amén esos otros sellos significaron mucho para mí por supuesto pero ustedes no saben cuánto ha significado este por primera vez en la vida oré le clamé a Dios yo yo después de esa reunión en Phoenix cualquiera de las personas allí conmigo saben yo me quedé postrado en los montes una mañana me levanté y fui al cañón Sabino esos enormes montes elevados escabrosos y yo fui allá arriba y hay una veredita para caminar después que uno sigue caminando o sube hasta el monte Lemon lo cual es una caminata de 30 millas casi 30 pies de nieve allá arriba así que allá arriba en el monte muy temprano antes del amanecer subiendo por esta veredita haciendo rodar rocas mientras subía me sentí guiado a dar vuelta en esta dirección y me di la vuelta y subía a unas grandes rocas dentadas ásperas oh que cosa cientos de pies de alto y me arrodillé entre esas rocas yo puse allí esta biblia y puse allí este libro esta libretita yo dije señor Dios que significa esta visión yo yo estoy yo estoy yo dije señor significa mi muerte ustedes recuerdan que yo les dije que pensaba que pudiera significar mi muerte porque algo explotó al grado que simplemente me estremeció en añicos ustedes lo recuerdan ¿cuántos lo saben? ¿han oído de ello? pues seguro ven todos ustedes y pensé que significaría mi muerte y luego en el cuarto yo dije wey que 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 fue eso señor que que significa eso significa que voy a morir si así es muy bien no le diré a mi familia solo permíteme partir ven si mi obra ya terminó y yo dije miren que fue eso pero me envió una confirmación de nuevo ustedes recuerdan que les dije que no era esto era el progreso de mi obra oh 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 ocaptan ven y sentado en el cañón sabino el padre celestial sabe esto tan cierto como ustedes vieron eso acontecer esos ángeles descendieron y vindicaron que todo mensaje es el mismo entonces ustedes saben si viene de Dios o no se les fue predicho por medio de una visión no les podía decir hasta que terminaron los servicios porque se me fue prohibido en el cañón sabino estando allá aquella mañana yo tenía mis manos levantadas y mi el viento me había volado mi viejo sombrero negro cuando yo estaba parado allí con mis manos levantadas sonando yo dije señor Dios que significa esto no lo puedo entender señor que debo yo hacer si es el tiempo de mi partida al hogar permíteme subir allí arriba donde nunca me encontrarán no quiero que nadie ande lamentando si voy a partir yo yo quiero que mi familia solo piense que simplemente tomé una caminata y ellos no me encontrarán escóndeme en alguna parte si voy a partir pues permíteme partir quizás José encontrará mi Biblia aquí mismo algún día y permíteme usarla ven si voy a partir permíteme partir señor y tenía mis manos levantadas y de repente algo cayó en mi mano yo no sé no puedo decir me dormí yo no sé entré en un éxtasis yo no sé fue una visión no les puedo decir lo único que les puedo decir es que yo exactamente lo mismo como fue con esos ángeles y me cayó en la mano y miré y era una espada y tenía un mango de perla muy bonito y tenía una empuñadura de oro y la hoja parecía como cromada como plata solo que era muy resplandeciente y era de un borde tan suave y agudo oh que cosa y yo pensé no es esa la cosa más bonita simplemente me quedó muy bien en mi mano yo pensé es muy bonita pero yo dije oye yo siempre le he tenido temor a esas cosas a una espada yo pensé ¿qué haré yo con eso? y justo en ese momento una voz vino estremeciendo por ahí que sacudió las rocas dijo es la espada del rey y luego salí de eso la espada del rey ahora si hubiera dicho una espada de un rey pero dijo la espada del rey y solo hay uno que es el rey y ese es Dios y él tiene una espada y esa es su palabra por la cual vivo bien lo sabe Dios estando aquí en su púlpito sagrado con esta santa palabra puesta aquí es la palabra amén oh qué día en el que estamos viviendo qué cosa tan grande ve el misterio y el secreto el tercer parado ahí cuando esto me dejó algo simplemente vino a mí y dijo no temas miren no escuché ninguna voz algo como por dentro de mí habló simplemente les tengo que decir la verdad exactamente lo que sucedió algo me tocó y dijo no temas este es el tercer jalón el tercer jalón lo recuerdan él dijo tú has tenido tantos imitadores en cuanto a esto lo que tú intentaste explicar pero dijo ni siquiera intentes esto lo recuerdan ¿cuánto recuerdan esa visión? pues está por donde quiera está en cinta y en todas partes de eso hace como 6 años 7 años hace 7 años dijo no intentes explicar eso dijo este es el tercer jalón pero yo te encontraré ahí adentro ¿es correcto eso? él dijo no intentes yo estaba parado con un zapatito de bebé cuando él me dijo ahora haz tu primer jalón y cuando lo hagas los peces se irán tras la carnada dijo entonces observa tu segundo jalón dijo porque solo serán pececitos él dijo entonces el tercer jalón lo hará y todos esos ministros se juntaron alrededor de mí dijeron hermano Brannan sabemos que usted lo puede hacer aleluya hermano Brannan ahí es donde siempre me enredo con un montón de predicadores ven yo amo a la gente ellos quieren que uno explique todo esto eso y yo dije bueno yo dije yo no sé yo dije yo entiendo la pesca miren yo dije miren lo primero que uno hace aquí está la manera que se hace uno ve los peces ahí alrededor uno tiene que tirar de la carnada bueno esas son exactamente las tácticas de la pesca así que yo dije tiren de la carnada miren ven cuando yo tiré de la carnada la primera vez entonces los peces se fueron tras ella pero eran pequeñitos y eran exactamente como los que ellos estaban pescando así que entonces yo dije entonces ustedes ustedes pondrán y lo saqué de un tirón a la orilla y tenía un pescado pero parecía como pellejo por encima de la carnada era solo era tan pequeño y luego yo estaba allí y algo dijo te dije que no hicieras eso comencé a llorar todo el sedal estaba enredado en mí así y yo tenía estaba allí llorando con mi rostro inclinado así yo dije Dios oh yo perdóname yo soy una persona torpe señor no perdóname y yo yo tenía este sedal y eso lo que tenía en mi mano era un zapatito de bebé como así de largo y tenía ese cordón era tan grueso como mi dedo casi como de media pulgada y el pequeño agujero en este zapato era solo como del tamaño de un más pequeño que un un dieciseisavo probablemente de pulgada en el pequeño agujero y yo estaba tratando de atar este zapatito con este cordón muy grande de una pulgada una voz vino y dijo tú no puedes enseñarme a los bebés pentecostales cosas sobrenaturales dijo ahora déjalos en paz y precisamente en ese momento él me levantó él me elevó y me sentó muy en alto en donde una reunión se estaba llevando a cabo parecía como una tienda una catedral de algún tipo y miré y ahí estaba una especie de cajita como un lugarcito en el lado y vi que esa luz estaba hablando a alguien por encima de mí esa luz que ustedes ven allí en la fotografía se apartó de mí girando así y se fue por encima de esa tienda y dijo yo te encontraré allí y dijo este será el tercer jalón y tú no se lo dieras a nadie y en el cañón sabino él dijo este es el tercer jalón y hay tres grandes cosas que van con ello y una se desenvolvió hoy o ayer la otra se desenvolvió hoy y hay una cosa que no puedo interpretar porque está en un lenguaje desconocido pero estuve allí y lo miré directamente y este es el tercer jalón aproximándose y el Espíritu de Dios oh qué cosa por esa razón todo el cielo se quedó en silencio ahora es es mejor que me detenga aquí mismo ven yo simplemente yo simplemente me siento impedido a no decir más al respecto ven así que recuerden el séptimo sello la razón que no fue abierto ven la razón que no lo reveló nadie debería saber al respecto y quiero que sepan antes que yo aún supiera una palabra acerca de eso esa visión vino hace años recuerden ustedes eso y aquí está al igual que esta otra concuerda perfectamente con la palabra exactamente en donde estaba y Dios conoce mi corazón yo ni una vez pensé una cosa semejante a esa y aquí estaba es más tarde de lo que pensamos ajá oh qué cosa eso muestra que viene de Dios porque ven concuerda exactamente con las promesas de Dios con el fin del mensaje fíjense fíjense ahora para el mensaje del tiempo del fin este sello después de todo él él ha revelado todos los seis sellos pero no dice nada acerca del séptimo y el sello del tiempo del fin cuando comience será absolutamente un secreto total según la Biblia antes de saber eso y recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7 del 1 al 7 el capítulo 10 del 1 al 7 al fin del mensaje del séptimo ángel todos los misterios de Dios serían dados a conocer estamos en el tiempo del fin la apertura del séptimo sello miren como supe yo el otro día el domingo pasado hoy hace una semana cuando estaba predicando sean humildes sean humildes recuerden Dios sobra en cosas pequeñas no me di cuenta acerca de que estaba realmente hablando y ahora lo veo es de una manera tan humilde ustedes pensarían que algo así sería revelado en el Vaticano pero viene exactamente como fue en el Bautista viene como el nacimiento de nuestro Señor en un establo gloria a Dios bien lo sabe Dios la hora está cerca amén estamos aquí oh que cosa lo ven ahora la verdad de la visión de Dios los siete ángeles trayéndome del oeste venían del oeste regresando al este trayéndome aquí para este mensaje esta noche oh que cosa miren la voz de ese gran trueno y la misión que fue traída aquí ha sido revelada que ella y demostrando que era de Dios solo piensen ahora yo no sabía acerca de estos sellos que han sido revelados esta semana pensó alguien acerca de eso de esos siete ángeles siendo esto siendo el mensaje que saldría esos ángeles volviéndome a traer aquí para eso ven recuerden el séptimo mensajero eran los siete mensajeros eran el más notable para mí el séptimo ángel parecía ser más para mí que los demás miren ven ellos estaban parados así ahora simplemente queremos que se fijen y yo estaba parado aquí y estaba observando esos otros ven uno el primer grupo de pajaritos con las plumas estropeadas ¿lo recuerdan? y todos volaron hacia el este y el segundo grupo eran más resplandecientes a aves más grandes parecían palomas con alas puntiagudas ellos volaron hacia el este el primer jalón el segundo jalón luego los siguientes eran ángeles y mientras yo estaba allí mismo y terminó esta explosión yo estaba mirando en esta dirección hacia el oeste y vinieron y simplemente me levantaron allí me salí completamente de mi conocimiento y uno de ellos que venía era el que parecía extraño para mí era el que estaba a mí sería la izquierda por donde entré a la constelación pero contando de la izquierda a la derecha hubiera sido el séptimo ángel ven contándolos recuerden ahora los siete mensajeros ¿recuerdan? la pirámide de piedra blanca del sueño de Junior Jackson que yo les interpreté ven fíjense la noche que yo me fui y yo hubo seis sueños que vinieron y todos apuntando a la misma cosa entonces la visión comenzó y me envió al oeste y Junior él estaba observando mientras fíjense miren cuan perfecto miren yo estoy yo estoy esperando y confiando que ustedes se den cuenta de que estoy tratando de poner esta gracia en Jesucristo quien es el autor de todo esto y la única razón que ustedes nunca me han oído hablar así antes en su vida pero esta hora se está aproximando ¿lo ven? fíjense ahora para asegurárselos a ustedes para que pueda quedar bien recalcado me estoy preparando para dejarlos otra vez yo no sé a donde iré debo predicar el evangelio en otros lugares pero por ahora eso ustedes pudieran decir yo he oído todo ese tipo de fanatismo yo no sé qué no puedo juzgar a ningún otro hombre yo solo tengo que dar cuenta delante de Dios por lo que yo por mí mismo pero ha habido alguna ocasión que yo les dije algo en el nombre del Señor que no era correcto en todos estos años nadie más puede decir eso porque yo siempre lo he dicho exactamente de la manera que Él lo dijo permítame tan solo mostrarles que esto es exactamente la verdad y confirmarlo recuerden ahora si hay uno que es espiritual un profeta yo Jehová hablaré con Él en visiones y le apareceré a Él por medio de sueños eso es interpretar sueños José Él podía interpretar sueños y hablar y ver visiones ¿es verdad eso? fíjense ahora en esto que cuando esto aconteció Junior estaba en un campo que tenía tenía una gran pirámide en él así y había algo escrito en las piedras y yo le estaba revelando eso a la gente ¿es correcto eso Junior? como un año antes que sucediera y fíjense en lo siguiente ahora yo tomé un tipo de palanca y la desprendí y en el interior había piedra blanca que no tenía nada escrito sobre ella y en ese momento comencé a caminar hacia el oeste y les dije a todos yo dije no se vayan al oeste quédense aquí y miren esto hasta que regrese me fui al oeste para el estruendo regresé de nuevo al este con el Espíritu Santo interpretando esta palabra que no estaba escrita ahora si eso no es perfectamente el Dios Todopoderoso yo quiero que sepan lo que es ¿para qué estoy tratando de decir esto amigos? es para mostrarles que estamos en el tiempo del fin miren si esos otros encajaron perfectamente con la palabra también esto encaja perfectamente con la palabra estamos aquí estamos en el fin amigos pronto será el tiempo ha terminado millones perderán sus vidas millones serán que ahora creen que son salvos serán contados como carne de cañón para la edad atómica estamos viviendo en la última hora por la gracia de Dios Todopoderoso por su ayuda a su pueblo para que ellos puedan esperar con expectativa para la pronta aparición de Cristo hasta cuando hermano Brana quizás 20 años quizás en 50 años quizás en 100 años yo no sé y quizás en la mañana quizás aún esta noche yo no sé y cualquiera que dice que sabe está equivocado ven ellos no saben solo Dios sabe fíjense ahora bien lo sabe Dios digo la verdad que estas me son discernidas espiritualmente espiritualmente discernidas por el Espíritu Santo y por cada una de ellas ha identificado su lugar en la Biblia miren lo que es este gran secreto que está debajo de este sello yo no sé yo no lo sé no lo pude discernir no lo pude captar exactamente lo que exactamente lo que dijo pero yo sé que eran esos siete truenos emitiéndose uno enseguida del otro simplemente estallando siete veces diferentes y se desenvolvió en algo más que vi luego cuando vi eso yo busqué la interpretación pasó por ahí de un extremo al otro y no la pude discernir eso es exactamente correcto todavía no es exactamente la hora para ello pero está entrando en ese ciclo se está acercando así que la cosa que ustedes deben hacer es recordar que yo les hablo en el nombre del Señor estén preparados porque ustedes no saben en qué tiempo algo puede suceder miren cuando eso se ponga en cinta lo cual harán eso probablemente alejará de mí a diez mil de mis amigos porque ellos van a decir que el hermano Brana está tratando de ponerse el mismo y hacerse el mismo un siervo un profeta o algo delante de Dios permítame decirle mis hermanos eso es un error solo les estoy diciendo lo que yo vi y lo que se me ha dicho y ahora ustedes ustedes hagan lo que quieran yo no sé quién va qué va a acontecer yo no sé yo solo sé que esos siete truenos contienen ese misterio por lo que los cielos callaron ¿entienden todos? puede que sea el tiempo puede que sea la hora ahora que esta gran persona que estamos esperando que se levanta en la escena pueda levantarse en la escena quizás este ministerio que yo he tratado de regresar a la gente a la palabra ha puesto un fundamento y si lo ha puesto de seguro los estaré dejando no habrá dos de nosotros aquí a la misma vez ven si así es él crecerá yo me enguaré yo no sé pero yo he tenido el privilegio de parte de Dios de mirar y ver lo que era ven verlo desenvolverse hasta cierto punto miren esa es la verdad y estoy seguro y ustedes se han fijado en las cosas que han estado sucediendo esta semana estoy seguro que se fijaron en ese muchachito Collins acostado ahí muriéndose la otra noche esa muchachita con leucemia el reino de Dios viene y está llegando a ser más de lo negativo a lo positivo como ha sido miren eso no debería sufocar a la gente de justificación a santificación al bautismo del Espíritu Santo y luego aquí aquí ven nosotros simplemente nos estamos acercando a Dios todo el tiempo que no pueden ver ministros metodistas como su mensaje de santificación era más elevado que lo que Lutero predicó ustedes pentecostales que no pueden ver que su mensaje del bautismo es más allá que lo que los metodistas predicaron saben ustedes lo que quiero decir o hemos tenido una cantidad de cosas que salieron y eso es correcto y si hay alguien que desprecia el mal y la gente diciendo algo que realmente son mentiras y no la verdad yo aborrezco eso pero yo yo si amo la verdad sólida no importa cuanto esto interrumpe de esta manera o de esa manera si es la verdad Dios finalmente lo mostrará como la verdad y si él no hace eso pronto uno de estos días entonces mi visión no estaba correcta ven ahora en que posición me he puesto cuando será hermano Brahman no les puedo decir yo no sé pero uno de estos días si nunca nos volvemos a ver en esta tierra nos encontraremos allá en el en el tribunal de Cristo y se darán cuenta de que en ese cuarto la revelación vino de parte de Dios al igual que el resto de ellas que ellas uno de los misterios de ese sello la razón que no fue revelado fueron los siete truenos que emitieron sus voces y ahí están perfectamente porque nadie sabe nada al respecto ni siquiera fue escrito así que estamos en el tiempo del fin estamos aquí le doy gracias a Dios por su palabra le doy gracias por Jesucristo porque sin enviarlo para la la propiciación de nuestros pecados todos estaríamos en una gran inmundicia de pecados sin esperanza pero por su gracia su su sangre limpia todo pecado como la gota de tinta en un balde de cloro uno nunca volvería a encontrar la tinta cuando nuestros pecados son confesados son puestos en la sangre de Jesucristo nunca más serán conocidos otra vez Dios los olvida nunca fueron cometidos y mientras ese sacrificio esté allí en una expiación por nosotros entonces eso es todo eso es todo ven nosotros nosotros ya no somos pecadores somos cristianos por la gracia de Dios recuerden en nosotros mismos estaríamos probablemente tan mal como siempre hemos estado pero ven la gracia de Dios nos ha parecido y eso es lo que nos ha hecho lo que somos hoy hermanos y hermanas cristianos esta ha sido una semana tremenda para mí estoy agotado mi mente está agotada porque yo yo hice fue lo mejor que yo podía hacer y algo extraño sucediendo cada día me quedaba sorprendido al entrar en el cuarto y estar allí por unos minutos y ver algo simplemente que me apartaba completamente y aquí yo entraba allí y tomaba las notas yo tomaba los libros del doctor Smith Urias Smith y yo todos los los escritores y todo y leía leía sus libros yo decía ahora aquí está el sexto sello aquí está el cuarto sello ahora bien que dice este hombre él decía bueno fue esto eso o lo otro yo revisaba aquí y tomaba otro hombre que él dijo que era tal y tal y simplemente parecía como simplemente no salía bien ven entonces yo pensaba bueno que es eso señor y yo caminaba de un lado al otro por un rato me arrodillaba lloraba regresaba y tomaba la biblia me sentaba leía caminaba de aquí para allá y entonces de repente cuando me aquietaba simplemente se revelaba allí de esa manera entonces tomaba una pluma rápidamente y lo escribía así lo que estaba viendo y haciendo observándolo así hasta escribirlo entonces tomaba el resto del día y yo pensaba y yo pensaba ahora hay muchas personas que han tenido visiones muchos han estado en revelaciones si es contrario a la palabra déjenlo en paz eso es correcto déjenlo en paz ahora miren entonces yo aún investigaba esto así lo investigaba así yo escribía cositas aquí yo pensaba bueno ahora la clase estará contenta en oír esto porque se ata aquí y se ata aquí miren veamos que dice esto aquí sí y sí aquí está aquí mismo ven y lo repasaba por la biblia y ataba la cosa durante la semana ahí está en las cintas ustedes son bienvenidos a ellas y lo he hecho lo mejor de mi entendimiento bajo el compañerismo cristiano la gracia de Dios sea a todos los hombres por medio de Jesucristo yo he hecho lo mejor posible ustedes han sido una de las mejores clases no hay nadie que pudiera haber permanecido sentado tan amablemente todos han venido aquí a la una del día hasta las cinco en cualquier momento que abrieran la iglesia y traían la le permitían a la gente entrar ustedes han permanecido en el frío se han sentado en la nieve han hecho todo se pararon junto a las paredes hasta dolerles las piernas veía a los hombres sentados que les permitían a las mujeres sentarse y varios se paraban así estando sentados yo pensé señor todo esta ha sido una semana misteriosa todo ha sido algo extraño como cuando viene la gente verlos parados afuera junto a las ventanas junto a las puertas atrás allá en la parte de atrás por donde quiere escuchando y en cuanto a ser un orador estoy lejos de ser un orador yo tengo la suficiente inteligencia como para saber que no soy que no soy un orador pero porque la gente se sentaría y escucharía así porque lo harían ellos no vienen a oír a una persona como yo pero han venido porque hay algo en ello atrayendo a la gente ven hay algo en ello que los está atrayendo mi esposa se paró aquí en la plataforma y cantó cuando comencé ellos vienen del este y del oeste ellos vienen de tierra lejana para festejar con el rey para comer como sus invitados cuan bienaventurados son estos peregrinos contemplando su rostro santificado resplandeciendo con luz divina bienaventurados participantes de su gracia como gemas brillando en su corona que siempre tengan eso en mente el ser una gema en la corona de Jesucristo Pablo le dijo a la iglesia ustedes son ustedes son las joyas las gemas en su corona queremos ser las gemas de la corona de Jesucristo nunca queremos poner un hombre en ello olvídense de cualquier cosa cerca de mi yo soy su hermano un pecador salvo por gracia no siendo digno de vivir eso es exactamente la verdad no estoy diciendo eso para ser humilde esos son hechos no hay nada en mi ni una sola cosa sana en lo absoluto pero la gracia de Dios ha permitido a mis pobres ojos oscurecidos mirar más allá de la cortina del tiempo y ver esas cosas más allá y regresar cuando era un muchachito llamaba a la gente yo siempre quería que alguien me amara y hablara conmigo nadie lo hacía debido al nombre de mi familia nadie hablaba conmigo pero cuando me rendí a Dios entonces nuestra familia la ascendencia siendo irlandesa yo pensé quizás todos ellos eran católicos y quizás eso era todo yo fui allí y él era de una manera y yo fui allí a la primera iglesia bautista y él era de otra manera yo dije señor tiene que haber alguna manera que sea de verdad y algo dijo es la palabra yo me he aferrado a esa palabra consideren toda visión por todas partes el día que coloqué esa piedra angular allá y puse eso allí yo escribí allí lo que él me mostró esa mañana en una visión que instes a tiempo y fuera de tiempo reprende con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comienzón de oír se amontonarán como maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad a las fábulas y yo he visto esos dos árboles junto a los cuales me paré hacer exactamente la misma cosa eso es correcto y ahí estamos y eso es verdad y miren ustedes no recuerden permítanme volverlos a exhortar no le digan gracias a nadie en lo absoluto no digan o piensen que algún ministro o alguien algún hombre mortal que haya algo bueno acerca de él porque no lo hay a mí no me importa quien sea él no hay nada bueno ningún hombre eso es correcto si hay un montón de trompetas aquí mismo y una de ellas tuviera que tocar una cierta música es el hombre esas trompetas son completamente mudas es el hombre que puede tocar la trompeta que sabe lo que él va a hacer que toma la trompeta la trompeta no tiene nada que ver con ello el sonido proviene de una inteligencia detrás de ella eso es correcto así que todas las trompetas son iguales todos los hombres son iguales todos los cristianos son iguales no hay hombres grandes entre nosotros no somos grandes hombres ni grandes mujeres todos somos hermanos y hermanas todos iguales en la misma categoría no somos grandes uno no se hace más grande que el otro no hay nada en absoluto que hacer no señor pero todos somos simplemente seres humanos no traten de interpretar las cosas no traten de hacer nada sino simplemente vivir una vida cercana dándole alabanza y honor a Jesucristo ¿entienden todos eso ahora? amén aménlo con todo su corazón lo amén yo le amo y lo haré yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz alabados y a Dios ¿entienden todos completamente? ¿creen todos? recuerdan como primero comencé ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? ¿les ha revelado su misericordia? su bondad amén o lo recuerden aménlo con todo su corazón voy a regresar a casa ahora estaré aquí de nuevo si es la voluntad del Señor como alrededor del primero de junio quizás si el Señor lo pone en mi corazón quizás algún día a principios de este verano como en junio o por ahí quizás como a principios del otoño si el Señor tarde me gustaría regresar y programar otras siete noches para las últimas siete trompetas ¿les gustaría eso? ¿les gustaría? ¿orarán por mí para que Dios me ayude? muy bien hasta que los vuelva a ver recuerden este buen canto antiguo yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ahora quiero que inclinen sus rostros quiero orar por ustedes antes que el pastor los despida quiero orar por ustedes nuestro Padre celestial permite que las personas Señor entiendan lo cual estoy seguro que hay algunos que no entienden pero Padre permite que ellos ellos sepan el objetivo y permite que entiendan Padre que que es tu gracia a ellos que estas cosas son reveladas y te quiero dar gracias Señor por el conocimiento de saber estas cosas que tú nos has revelado y pido por todos los que están aquí todos los que han asistido a las reuniones si hay algunos que no creen permite Señor que ellos lleguen a ser creyentes pido por todos los que irán los mensajes por medio de las cintas y si llegan a caer lo cual así será sin duda en hogares y lugares de muchos incrédulos que diferirán pero Padre pido por cada uno que antes que digan cualquier palabra blasfema que puedan ellos primero sentarse y escudriñar las escrituras por lo que ha sido dicho y luego que ellos te digan a ti que verdaderamente son sinceros y quieren saber si esto es verdad o no y pido por ellos Padre y pido por estos que han estado junto a estas paredes quienes se pararon afuera que se sentaron en sus automóviles por los niñitos y por todos los que han entrado y simplemente por todos ellos Señor pido por ellos y pido que mis oraciones sean contestadas que tú los bendigas primero Señor dale a todos vida eterna pido que ni uno de ellos se pierda ni uno y ahora Padre no sabemos cuándo será este gran evento pero cuando vemos estas señales apareciendo y acontecimientos escriturales conmueve nuestro corazón sin medida y pido Padre Dios que tú nos ayudes pido que tú ayudes a nuestro amado pastor el hermano Neville hazlo Señor lleno de gracia y lleno de poder y con entendimiento para que él pueda tomar este alimento almacenado y apacentar los corderos de Dios Señor pido que tú mantengas alejadas de nosotros las enfermedades que suceda que cuando la gente se enferme que recuerden que la presente y toda suficiente sangre del Señor Jesús está sobre el altar para hacer expiación y pido que sean sanados inmediatamente y pido que tú mantengas alejado de ellos el poder de Satanás para desanimarlos o para tratar de hacerlos que formen sectas o simplemente mantén alejados todos los poderes del enemigo Señor santificanos para tu palabra concédelo Señor entonces Señor pido que me ayudes a mí estoy 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 empezando a desvanecer Señor sé que mis días ya no pueden ser muchos y te pido que me ayudes que me permitas ser verdadero Señor y honesto y sincero para que pueda ser capaz de llevar el mensaje tan lejos como ha sido ordenado que yo lo lleve y cuando llegue el momento que tenga que dejar el cargo y llegue al río y las olas comiencen a entrar oh Dios que yo pueda entregarle esta espada a alguien más que será honesto con ella Señor y llevará la verdad concédelo Señor y hasta entonces ayúdame a ser fuerte y saludable y valiente ayuda a mi iglesia bendícenos a todos Señor somos tuyos sentimos ahora que tu espíritu está entre nosotros creemos que tú contestarás nuestras oraciones porque nos encomendamos a ti con tu palabra para servir el resto de nuestros días sobre esta tierra en el nombre del Hijo de Dios Jesucristo nuestro amado Salvador para su gloria amén Dios los bendiga yo le amo con todo mi corazón porque él a mí me amó Dios lo bendiga hermano Neville el hermano Branham originalmente no hizo público el contenido anterior de los párrafos del 261 al 374 pero en vez de eso continuó y grabó los párrafos del 377 al 414 en un motel el lunes 25 de marzo de 1963 como el final autorizado de la cinta del séptimo sello para que fuera distribuido en ese tiempo será una buena cosa que él no sabe nada al respecto porque si él supiera entonces él imitaría eso esos son sus trucos en hacer las cosas así que por lo tanto Dios lo ha ocultado tanto del mundo entero aún del cielo a tal punto que no hay manera alguna de entenderlo sólo a medida que Dios mismo lo revele ahora yo quiero que se fijen esta noche que en el sexto sello hubo un un propósito triple del sexto sello hubo un propósito triple de los jinetes ha habido un propósito triple en todas estas cosas eso nos regresa a un tres y a un siete otra vez siete sellos siete copas y demás miren tres y siete son los números de Dios en sus matemáticas para revelar su palabra ahora fíjense como en los 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 jinetes miren había tres caballos que salieron uno de ellos era blanco uno era rojo uno era negro y luego en el cuarto caballo pues todos ellos fueron mezclados ven un propósito triple miren Dios hizo la misma cosa Dios hizo lo mismo cuando él envió su león el cual era su palabra para combatir al anticristo luego nos dimos cuenta de que él envió el buey durante el tiempo del del periodo de la tribulación el animal de sacrificio y en este periodo de tribulación eso es todo lo que la gente podía hacer era solo laborar ser esclavos y ofrecerse a sí mismos como sacrificio luego nos dimos cuenta de que en la siguiente edad la cual era la edad de los reformadores Dios envió la sabiduría de un hombre un rostro como de hombre sobre el ser viviente el cual era el poder que salió en los reformadores ahora se fijaron cada con razón las personas de estos días todavía viven de lo que quedó del pasado como fue en la edad de los reformadores porque ellos solo lo ven en la la manera eclesiástica de mirarlo ellos lo ven en la manera que los seminarios lo han enseñado esa fue la manera de Dios en un tiempo pero vivimos más allá que eso ahora estamos en la edad del águila la revelación para que sea revelada la cosa entera comparen ahora esto con Apocalipsis el capítulo 10 del versículo 1 al 7 y veremos aquí en este Apocalipsis aquí en Apocalipsis 10 del 1 al 7 que en los días del sonido de la trompeta del mensaje del séptimo ángel había de consumar todos los misterios de Dios ahora nos damos cuenta también en esto que el sexto sello ahora estando abierto era con un propósito triple miren aquí están los propósitos lo primero fue que la virgen durmiente tenía que pasar por el periodo de la tribulación para purificación ella tenía que ser purificada de sus pecados de incredulidad y por rechazar el mensaje esto se hizo con ella en el periodo de la tribulación vemos que surgen aquí en Apocalipsis 7 entre el capítulo 6 y 7 aquí que ella había sido purificada y a ella se le habían dado sus ropas miren ella no es la novia pero es la iglesia la gente pura que 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 no tuvo la oportunidad quizás de recibir el mensaje o en alguna forma ellos fueron cegados por estos falsos profetas y ellos ellos no tuvieron una oportunidad y sin embargo ellos son verdaderamente sinceros de corazón y Dios conoce su corazón y aquí ellos son purificados durante este tiempo ustedes se fijan que hay otro tiempo de purificación eso es para Israel cuando ella se reúna esa es la segunda parte Dios purifica a Israel en el periodo de la tribulación de los millones que se reunirán allí habrá 144 mil seleccionados y ellos también serán purificados Dios está purificando a Israel fíjense hay toda una tierra que ha de ser purificada habrá tal cosa que la luna las estrellas y toda la naturaleza serán purificadas ven lo que es la tierra se está renovando a sí misma siendo purificada siendo preparada para el milenio el milenio se está aproximando y ven todo lo que tenga algo inmundo en ello ha de ser purificado durante el sexto sello ahora miren se fijan en la apertura de este séptimo sello también es en un misterio triple de este yo he hablaré y he hablado que es el misterio de los siete truenos los siete truenos en el cielo revelarán este misterio será exactamente en la venida de Cristo por cuanto Cristo dijo que nadie sabe cuando Él regresaría se fijaron cuando los judíos le preguntaron eso sabed cuando comparamos la escritura aquí con Mateo ahora miren se fijan en la apertura de este séptimo sello también es en un misterio triple de este yo he hablaré y he hablado que es el misterio de los siete truenos los siete truenos en el cielo revelarán este misterio será exactamente en la venida de Cristo por cuanto Cristo dijo que nadie sabe cuando Él regresaría se fijaron cuando los judíos le preguntaron eso sabed cuando comparamos la escritura aquí con Mateo 24 con los seis sellos el séptimo sello fue omitido porque ven ustedes Cristo dijo solo Dios mismo sabía ni siquiera los ángeles con razón ni siquiera fue escrito ven ustedes se callaron nada aconteció en ese tiempo los ángeles no lo saben nadie sabe cuando Él viene pero habrá habrá siete voces de estos truenos que revelarán la gran revelación en ese tiempo así que yo creo para nosotros quienes si no lo sabemos y si nosotros no será conocido hasta ese tiempo pero será revelado en aquel día en la hora en que debe ser revelado así que lo que tenemos que hacer es ser reverentes ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir buenas vidas cristianas aquí ahora nos damos cuenta de que el sexto sello ha sido abierto para nosotros lo vemos y sabemos que este séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que esa hora llegue miren había una razón por la que Dios permitió que estas siete voces tronaran porque esto debe venir ven porque la nos damos cuenta de que Cristo el Cordero tomó el libro en su mano y abrió ese séptimo sello pero ven ustedes es un misterio escondido nadie lo sabe pero eso eso va junto con lo que él dijo nadie sabría su venida ellos tampoco sabrían acerca de este misterio de los siete truenos así que ven ustedes está conectado hasta allí tenemos el entendimiento de ello hoy porque todo el resto de ello está revelado pero esto no está revelado pero al estar en mi cuarto y oí esto no lo oí mejor dicho pero lo vi desenvolverse en estos siete truenos ahora hasta allí es donde podemos llegar hasta allí y ahora confío en que todos y cada uno de ustedes les servirán a Dios y harán aquello que es correcto y le amarán toda su vida y le servirán y Dios se encargará del resto miren tenemos en la consumación aquí ahora por la gracia de Dios todos los misterios de los seis sellos que han estado sellados y entendemos y sabemos aquí que el séptimo sello no se debe dar a conocer al público miren su venida en la hora de su venida cuando la destrucción de la tierra ustedes saben él dijo allí que señal habrá de la venida del fin del siglo en Mateo 24 allí cuando ellos le hicieron esa pregunta él llegó a eso él dijo acerca de Israel reuniéndose como una nación en el versículo 31 de Mateo 24 31 pero luego él comenzó con las parábolas ven entonces ustedes ven la deliguera prender la parábola cuando veáis que echan sus brotes pues sabéis que la primavera está cerca y luego cuando veáis esto acontecer entonces conoced que el tiempo está cerca ven Israel reuniéndose en su propia tierra natal pero si se fijan él omitió la revelación de este séptimo sello y aquí cuando el séptimo sello cuando lo abrió él también lo volvió a omitir ven así que vemos que es un misterio completo por lo tanto la hora todavía no es para que este misterio sea conocido por lo tanto hemos llegado hasta aquí y el resto de ello será dado a conocer más o menos cerca del tiempo en que Jesús aparezca de nuevo sobre la tierra por su novia o lo que acontezca en ese tiempo miren hasta ese tiempo solo oremos todos vivamos vidas cristianas buenas y rectas esperando con expectativa su venida y ahora si acontece que esta cinta caiga en la mano de algunas personas en alguna parte no traten de hacer algún ismo de ello lo único que tienen que hacer solo continúen sirviendo a Dios porque este gran secreto es tan grande que Dios ni siquiera le permitió a Juan escribirlo tronó pero él sabiendo que prometiéndonos que sería abierto pero hasta este tiempo no está abierto y ahora estamos agradecidos con Dios por lo que él nos ha mostrado yo he estado en el cuarto allá por ocho días y el mensaje que acabo de explicarles muchos de ustedes aquí entenderán y yo les afirmé que había algo espiritual aconteciendo todo el tiempo que estaba seguro que estaban fallando en verlo y aquí está lo que es es la vindicación absoluta de esta interpretación de las escrituras siendo enviadas por Dios porque antes que aún entráramos en ello y yo salí para ir al oeste el Señor me mostró una visión un día como a las 10 una mañana y yo vine y la expliqué aquí que la había visto no sabía lo que era era una constelación de siete ángeles recordaremos eso lo hallarán en la cinta llamada Señor que ahora es bueno miren eso es exactamente lo que están viendo ahora los siete ángeles yo estaba en el oeste ustedes recuerdan los mensajeros pequeñitos como ellos se fueron al este los segundos mensajeros las palomas un ave un poquito más grande ellas se fueron al este y luego miré estaban conmigo todo el tiempo ese fue ese primer y segundo jalón miren el tercero vino del oeste pasando rápidamente con una gran velocidad tremenda y me levantaron eso fue regresar al este con el misterio de estos siete sellos exactamente como fue dicho en el sueño de Junior Jackson que el señor me permitió interpretarle allí en la parte interior de esa pirámide había piedra blanca que no había nada escrito en ella por esa razón tuve que ir al oeste para conectarme con el mensaje de estos ángeles para regresar aquí para revelárselo a la iglesia recuerdan que yo dije las siguientes cosas que acontezcan serán aquí en la iglesia eso es exactamente otra cosa quiero que se fijen en lo que aconteció y si están escuchando la cinta del señor que ahora es ustedes se fijan que un ángel era muy notable para mí el resto de ellos solo parecían ordinarios pero este ángel era un ángel notable él estaba a mi izquierda en la constelación en la forma de una pirámide y ustedes recuerdan que fue en la pirámide en donde estaba la piedra blanca misteriosa que no había nada escrito en ella y los ángeles me metieron en esa pirámide de ellos mismos los misterios de Dios dados a conocer solo a ellos y miren esos eran los mensajeros que habían venido a interpretar esa pirámide o ese mensaje del secreto de estos siete sellos que están por dentro de la pirámide miren el ángel estaba a mi izquierda realmente sería el último o el séptimo ángel si los contáramos de izquierda a derecha porque él estaba a mi izquierda yo mirando hacia él hacia el oeste él viniendo hacia el este estaría al lado izquierdo así que ese sería el mensaje del último ángel muy notable recuerdan como yo dije que él tenía su tenía su rostro hacia atrás y sus grandes hadas puntiagudas y como él voló directamente hacia mí miren ese es este séptimo sello todavía es una cosa notable y estamos no sabemos lo que es hasta ahora porque no se permitió que fuera abierto pero ahora cada uno de ustedes en la reunión se ha fijado en eso que reunión ha sido simplemente parecía que todos estaban en la orilla de sus asientos y todos parados aquí alrededor a la una dos de la tarde esperando que las puertas se abrieran y vinieran aquí al frente parados junto a las paredes con las piernas entumecidas y todo ¿qué es eso? ha sido el Espíritu Santo enviando estos mensajeros y ellos nos lo han estado revelando y luego fíjense cómo ha encajado exactamente con la palabra y luego para hacerles saber que esta es la verdad él lo predijo hace como como dos meses o más antes que aún sucediera que cuando fui al oeste sin saberlo regresé aquí con la interpretación como él la ha dado recuerdan ahora en la visión él nunca me dijo nada en la visión cuando él me levantó tenía temor temor de que iba a morir ser matado en una explosión ¿ven ustedes? ellos no lo podían hacer la interpretación vino justamente cuando yo tenía necesidad de ella eso fue en el cuarto y yo la di exactamente como él la dio ahora ¿ven ustedes? amigos las visiones no fallan siempre son perfectas ellas son exactamente la verdad miren la visión más la palabra más la historia más las edades de la iglesia y todo armonizó así que yo verdaderamente puedo decir que lo mejor de mi entendimiento y según la palabra de Dios y la visión y la revelación la interpretación de ello es así dice el Señor ahora que el Señor los bendiga todos a cada uno muy ricamente mientras nos ponemos de pie y cantamos este buen canto antiguo de la iglesia Dios nos bendiga a cada uno amén yo yo los bendiga yo le amo con todo mi corazón porque él a mí me amó Dios lo bendiga hermano me amó en Gracias por ver el video